Muy buenas, bienvenidos todos y todas al segundo podcast, al segundo The Wild Project. Hoy es un día muy especial. Ya sabéis, os conté en el primer podcast que van a haber diferentes formatos. En el primer estuve con mis colaboradores, con mis amigos. En este tengo un invitado. Habrán otros formatos, incluso alguno quizás lo haré yo solo, ahí a lo reflexivo, explicando, contando anécdotas o comentando la actualidad. Pero hoy tengo un invitado espectacular. Va a ser un podcast súper interesante. Vamos a tocar muchos, muchos, muchos temas que seguro que alguna vez os habéis preguntado. A ver, voy a hacer primero, antes de decir quién es, porque creo que nos está viendo una presentación de todo su currículum que tiene tela. Bioquímico, doctor en biomedicina especializado en neurobiología, casi trabalenguas. Guionista de Cazador de Cerebros, programa de La 2, que es una cadena que está en España, por los que están en Latinoamérica. Tenemos ahí muchos seguidores en Latinoamérica. Monologuista. Tiene un par de proyectos, Big Bang y Científicos sobre ruedas, donde une el humor con la ciencia. Y finalmente también, ya para añadir esto, tiene un canal de YouTube llamado Neurocosas, que os recomiendo, donde explica muchos temas interesantes. Alguno lo va a hablar aquí, pero igualmente tenéis que ir a su canal de YouTube a visitarlo. Tendréis el link en la descripción del vídeo. Y así aprendéis un poquito cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo humano y cómo funcionamos nosotros. Tengo el placer de presentar a Pablo Barrecheguren. Barrecheguren. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Jordi. ¿Cómo estás? Bueno, un placer, ¿eh? Estoy aquí con mucha energía. Me tengo que agarrar a la mesa. He empezado fuerte. Has empezado fuerte. He empezado fuerte porque es que va a ser, no, va a ser un podcast muy fuerte. Pero también relajado. Bueno. Agradable. Sí, exacto. Una charlita. Una charlita. Una charlita entretenida. Primero, te voy a hacer una pregunta ya de lo tuyo, ¿no? Una pequeña presentación para la gente que no sabe. ¿Qué es exactamente un neurobiólogo? Bueno, es una persona que en la parte de estudiar... Los que seáis rápidos leyendo títulos, ya lo sabréis. Pero los que no os guste lo de leer títulos, para vosotros os traigo una pista. ...descripar el cerebro, liar los microscópicos, la bioquímica... Todo ese nivel es el área que la neurobiología se centra más. Neuronas, lo que hay dentro, las conexiones... Cómo funcionan... Pues que si una señal va por allí, por allá... Un poco más a ese nivel y cómo los procesos cerebrales forman un conjunto. Pero empezando en vez de a lo grande, empiezas por lo chiquitico y ya de ahí vas ampliando. Y esto para ayudar a entender el gran puzle, que es el cerebro humano y el comportamiento humano, que es algo que aún no... Estamos muy perdidos, o bastante perdidos. Bueno, es que es una movida. Es una movida, a ver, cuéntame la movida. Es que el motivo es... Mira, primer concepto. Venga, atención. Apúntese, ¿eh? Todo el mundo con libretica y vamos allá. Muchas de las cosas que tiene el cerebro, y ese es el problema, es que son propiedades que se denominan emergentes. Una propiedad emergente, por ejemplo, tú coges un reloj y tú puedes entender cómo funciona el reloj y da la hora simplemente mirando las piezas. Porque dar la hora no es una propiedad emergente. Es decir, que tú con las piezas, por separado, ya puedes entender cómo funciona. Cosas como la inteligencia humana son una propiedad emergente. Es decir, que el problema está en que tú, mirando las piezas individuales por separado, no puedes... Es muy difícil entender cómo, juntando esas piezas, haces el salto, ¿no? O sea, que todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Correcto. O sea, que dividiendo las partes igualmente no acabas de entender cómo has llegado a eso. A lo grande. O sea, nos quedan años aún para comprender 100% cómo funciona la historia. Bueno, están metiendo una millonada en Estados Unidos. Hay un proyecto que se llama el proyecto Brain, que lo lidera un español. ¡Epa, cuidado! Se ha tenido que marchar a Estados Unidos. ¡Claro! ¡Qué cosa más extraña, eh! Inusual, inusual. Y es un proyecto que va de entender... Gran parte de lo que todos somos es por el conectoma, que son los cables, ¿no? Ya no importa dónde... Es como en una caja, bueno, en un ordenador, no solo las piezas, sino como meten los cables, ¿no? Para distribuir la energía. Pues eso es el conectoma. Tú, o yo, o cualquier persona, cuando cambiamos nosotros, más que generar piezas nuevas, neuronas nuevas, lo que cambian es las conexiones entre neuronas. O hacen nuevas conexiones. Esa es la sinapsis, ¿no? Sí, la sinapsis es el punto de unión, genera nuevas sinapsis, nuevos cables, y todo el conjunto de cables, que son miles y miles de kilómetros, que nos caben en la cabeza. Bueno, a mí, yo voy también con buen espacio. ¿Pero eso es literal lo que has dicho? ¿Miles de kilómetros? Sí. Sí, sí. En total... ¿Miles de kilómetros? A ver, hay 100.000 millones de... Madre mía, o sea, estoy impactado hoy, ya. Empezamos fuertes. No me acuerdo del kilometraje, pero sí, de cientos a miles... Yo diría que no me lo he flipado, ¿eh? Con lo de los miles. ¿Eso espacio de 20 centímetros de diámetro tenemos ahí...? Bueno, sí, ese es el problema. Guau. Tú imagínate, si tú te lías con las luces de Navidad, los cables del móvil en el cajón típico que está liado, pues tú imagínate en el cerebro todo liado. Pues tú, para entender el cerebro de verdad... Desligarlo de alguna forma. Claro, pero tienes, por ejemplo, que saber qué cambios, si tú aprendes... No sé, qué deporte te gusta mucho. Eh... Baloncesto. Por ejemplo, baloncesto. Pues, para entender qué cambios hacen en tu cerebro, que tú sepas jugar al baloncesto, tendríamos que mirar cómo era tu cerebro antes y después de jugar al baloncesto. Pero tendríamos que ver qué cambios en las conexiones. Si escucháis una sirena, no es que venga la policía a detenernos ya, ¿eh? El coronavirus. Ha llegado el coronavirus ya aquí y estamos en búsqueda y captura. Continúa, continúa, que estoy ahí con los cables yo. Entonces imagínate, es como que la diferencia entre jugar o no al baloncesto es que se te haga, metafóricamente, la figura de una canasta en la cabeza. Entonces esta gente no está desarrollando todavía poder ver la canasta, ¿no? Para decir, esta persona sabe jugar al baloncesto porque le ve una canasta en la cabeza. Está trabajando en empezar a desarrollar las herramientas para poderlo hacer. Y es un proyecto de más o menos una década o más... ¿Una década? Sí, cientos de... Acaba de empezar ahora. Lleva, no, lleva como cuatro años o por ahí, pero... Ah, bueno, caen seis años, ya está. Sí, 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 apañado. Y luego a lo mejor acaban y dicen, oye, pues os digo una cosa, no tenemos ni puta idea. Me he quedado corto. Me he quedado, me quedan diez años más tranquilos, es probable, ¿no? Bueno, eso sería un poco a lo que a la traba, ¿no? A los hermanos que a la traba. La gente está diciendo esto que ya palabras aquí... Esto es muy folclore español, ¿eh? Sí, sí, eso es. Es muy folclore español. Bueno, luego hablaremos del cerebro porque tengo muchísimas preguntas y quiero comentar contigo muchísimas cosas del cerebro que a mí me apasiona. Ya sabéis, algunos sabéis, algunos no, que yo soy licenciado en psicología. Nunca he ejercido, pero me encanta el tema del comportamiento humano, cómo somos, lo que somos y por qué lo somos. Pero antes vamos con el tema estrella, ya que tengo aquí un científico. El tema estrella de la década. Vamos, lo que cada día estamos escuchando en todos lados. ¿Qué haces en el pelo? Vamos a hablar del coronavirus, que es algo que, bueno, empezó casi como una anécdota de China. Hay la gente, ¡ay, mira, en China hay una enfermedad, coronavirus, tía, qué putada! Y de repente, 16 millones de personas en Italia en cuarentena, que me parece, es alucinante. Es mucho. En España ya tenemos creo que más de 300 afectados. Diría que hoy han dado la... Han subido, creo que a 500. Ha sido muy exponencial, muy rápido. Bueno, pero eso es normal, luego podemos hablar de eso. Vale, perfecto. Y hasta en todo el mundo, casi. Y hay varios casos en África, hay ahí en toda América, Asia, por supuesto, queda algún pingüino de Antártida, a lo mejor, y ya hacemos el pack, el combo. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, a ver, lo básico, de hecho, quizás más que es el coronavirus, es lo que hay que hacer. Vale. Que es no rayarse. Bueno, eso está bien, ¿eh? Eso suena, a ver, tampoco es como, bueno, pasa nada, pero la gente ya estaba bien tranquila y todo el mundo ya está tranquilo ahora, ¿eh? Ya he dicho, bueno, no me rayo. No hay que rayarse, eso tampoco significa que no haya que hacer cosas, pero yo qué sé, por ejemplo, el otro día fui a visitar a mi madre a Zaragoza. Sí. Y lo primero que me viene mi madre, toda agobiada, es, hijo, el coronavirus, ¿qué? Ya. O sea, como que hay mucha preocupación. Y las mascarillas, todo el mundo con las… Hay una demanda de mascarillas que ojalá, ojalá tuviera una empresa de mascarillas, o sea, sería millonario. O del gel de manos. O del gel de manos, que me encanta, por cierto, que me encanta el olor que hace. Sí, huele a… Es como muy limpio, ¿no? Huele a limpieza, pero está arrasando. Claro, hay una paranoia. Estamos viviendo ahora mismo una situación paranoica casi. ¿Tú crees que está justificada o no? A ver, yo creo que lo que hay que hacer en estos casos, y que a lo mejor es una costumbre que hemos perdido, es… Tú te… Mira, no te lías. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la página del ministerio? ¿Cuáles son…? Y si eso no te basta, te puedes ir al colegio oficial de médicos, o al de farmacéuticos, o incluso te puedes… Aprovechando las redes, hay gente que hace divulgación, gente con carreras profesionales sobre el tema. Yo, por ejemplo, tengo una colega que es viróloga, que se llama Nerea, que está en Cambridge, pero tú la puedes encontrar en internet y te habla y le puedes preguntar. Entonces, hay que intentar buscar fuentes medianamente… Fiables. Fiables. Que es verdad que a veces los medios están pinchando un poquito, pero es que yo por lo que… todo lo que he leído, que he leído mucho, y por todo lo que veo y tal, y algunos compañeros, mira, el otro día hablaba con un amigo que es farmacéutico, pues mira, de momento, lávate las manos, lávate las manos… Guarro. No, pero es que, por ejemplo, ahora vas en el metro y hay una gran diferencia entre toserte en la mano, cuando te toses en la mano, imaginémonos que el virus es una pintura verde, y luego te apoyas en la barandilla y lo manchas de verde, y te apoyas en el botoncito de la puerta. Entonces, la persona que va detrás se agarra y se recoloca la gafa, entonces se toca muy cerca del ojo y le puede entrar por las mucosas o se rasca la boca y ya vas pasando. Entonces, la chorrada de, por ejemplo, toserte en un sitio que tú luego no vas tocando por ahí… Y bueno… Puede marcar una diferencia. Es una diferencia. Y luego, pues por si alguien va tocando después de tosarse en las manos o lo que sea, pues tú eres un poco más paranoico de lo normal con lavarte las manos y pues cuando llegas a casa… Rápidamente… Te lavas las manos. Tenemos claro, y esto sí que es una evidencia, que es muy contagioso. Es bastante contagioso. Bastante contagioso. Pero no, tampoco es una cosa… Que tú ves a una persona a 100 metros y ya tienes el coronavirus. No… Porque hay un… los médicos, yo no soy médico, pero se mide con el tamaño de… Tú cuando toses echas partículas. Cuando toses… Eso digamos que es una partícula tocha… Sí, y bueno, ha habido casos, ¿eh? Ha habido algún misil V2, alguna bomba atómica… Que se ha duchad… Hay gente que se ha quedado duchadísima. Sí, pues hay un poco… Ahí tienes un problema, ¿no? Pero entonces el kit… Ahí tienes un problema. Pero el kit es… Este bichejo, con qué tipo de partícula, qué tamaño de gota necesita. Entonces hay algunos que necesitan como una gota muy, muy, muy pequeña. Entonces alguien te tose aquí… Y esos son muy contagiosos. Muy contagiosos. Y te llega, pues, por toda la sala y tal. Este, no. Tampoco es de los que tienes que prácticamente comerle el morroso a la persona, pero más o menos como un metro y algo… Pues unas partículas… Lo que pasa es que pesan lo suficiente para enseguida caer. Volvemos igual al problema de lavarte las manos. Pues si alguien tose al lado de un banco y, claro, caen las partículas en el banco y tú luego lo tocas y eso te lo llevas a la boca… Pues ya lo has liado también, aunque no te han tosido en la cara. Entonces, tampoco es una cosa… Pero bueno, es que… cero a diez, por lo que sabes. Diez siendo que, vamos, que te contagia con la mirada y cero que es imposible. ¿Tú qué nota le pondrías de momento? Por lo que sabes. Pues yo no sé si le apruebo. A ver, un cuatro… ¡Ostras! La primera sorpresa, porque yo, bueno, lo que a mí me llega es que es ultracontagioso, que si el funeral de Vitoria no sé cuántos contagiados, que si en una residencia de abuelos… Claro, pero ten en cuenta que ahí estás… Por ejemplo, un funeral, es un… Bueno… Es un ejemplo jodido. Claro, iba a decir, es un buen ejemplo. Y digo, bueno… Es un ejemplo, es un ejemplo jodido. Un ejemplo. Pero, ¿son familiares? Uno está acatarrado… Bueno, acatarrado. En este caso… Ya, hay mucho contacto muy cercano. Te tocas mucho, estás en un espacio muy… Estamos hablando, vale, pues un metro y pico… Tú y yo estamos a esa distancia ahí perfecta. Pero, bueno, pues estás con tu abuelo aquí… Claro. Estás… El típico abrazo de… Abrazo, hay comida, no sé qué… Toma, te paso otro pañuelo, que estás llorando… Es una circunstancia… Es que un poco, claro, pues… Esta de la comida en los antierros es muy de Estados Unidos, ¿eh? Sí. Verdad que aquí yo no lo he visto nunca, pero sí que en Estados Unidos parece que aprovechan para hacer el catering de puta madre. Yo eso siempre he pedido que tiene que ser un bajonazo. ¿Por qué? Es una celebración, ¿no? Un poquito de la muerte. Si se lleva de ese rollo, sí. Vamos a comer. Claro, pero, joder, que se te muera un familiar importante y te toque encima, que te vengan a comer a tu casa… Ya, ya, esto es verdad eso, ¿eh? Desde ese ángulo digo, hostia, ya lo que te falta que te… Lo justo sería… Yo creo, esto es como un cumple, que tú no pagues. Que te lleven la… Mira, eso sí que me… ¿Verdad? Además, yo sí que opino que hay que… Cuando palmes, que haya una celebración. Eso sí, ¿no? Para decir… Bueno, no se puede hacer nada, ya. Ya está, pues ya va a pasar un… El mal ya está hecho, por lo tanto, al menos nos reímos. Bueno, volviendo a la historia de este coronavirus. Entonces, lo que sabemos… Primero, ¿tú qué es? ¿Qué nos puedes contar qué es? Porque… ¿Qué diferencia hay entre un virus y un coronavirus? Porque ya es una duda que tengo yo. Bueno, son tipos de virus. Vale, es un virus. Es un virus. Que lo importante es saber la diferencia entre un virus y una bacteria. Que eso es quizás la movida. Porque no… O sea, es que subieron las acciones de los antibióticos cuando se declaró. Cuando no tiene nada que ver, porque eso es una… Bueno… Eso es una bacteria. Un antibiótico funciona contra las bacterias. El virus realmente es… Hay curación, pero no tiene nada que ver con un antibiótico, ¿no? Es un antibiótico o… Sí, bueno, las curas contra los virus son una movida. O sea, así como tenemos los antibióticos que matan a las bacterias… Las matan. Sí, ahora hay otro problema, que sí que es un problema a largo plazo grave, que es la resistencia… El mal uso de los antibióticos. Ya me encuentro bien, ya no me tomo nada más. No me tomo más. O… Tengo gripe, o tengo en este caso coronavirus, me tomo antibióticos, pues no valen para nada. Es como… Un virus y una bacteria es como comparar un geranio y una vaca. Son movidas distintas. Dos especies ya totalmente diferentes. Claro, son movidas que no vemos, son chiquititas, pero… Pero no tienen nada que ver. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Nada que ver. Los virus son… Si las bacterias ya son pequeñas y son como cosas así muy optimizadas… Ya el virus ya es la hostia. Es como capsulitas de… De hecho, se discute mucho si están vivos o muertos. Ya, yo es lo que escuché, que es como una tercera categoría. Es que eso no nos ponemos de acuerdo los científicos. Yo tampoco te… No se sabe si… Aún no está considerado como ser vivo. Está ahí el debate, ¿no? Depende de quién le preguntes. Seguramente habrá alguien muy, muy experto que te pueda decir, yo creo que tal. Porque la movida es que, claro, necesitan los virus a otro organismo para hacer parte de sus tareas. Como parásito, ¿no? Casi. Claro. Eso es, en cierto modo, un parásito. Entonces, claro, ¿eso está vivo o no? Ya. Porque todo su ciclo es dependiente de otro ser vivo… Y ahí está el debate. Y ahí liada, ahí liada. Pero entonces el coronavirus es una forma de virus. Es un virus. Y lo de corona es porque tiene como una forma… Pues no lo sé, por la forma un poco, pero tampoco… O se lo inventaron. Un día estaban ahí con el parillo y… No, tendrá… Los científicos… Un cigarrillo y bueno, coronavirus. Tendrá alguna forma… También depende de cómo lo mires, que a veces los científicos ponemos… Alguien te dice, esto tiene forma de esta movida. Y tú luego lo ves y dices… Ni para atrás. Bueno, pues a ti te lo parecerá. Como las constelaciones, ¿no? Aquí hay un centauro. Sí, mis cojones. Sí, ese es el ejemplo. Mis cojones 33, porque… La osa mayor. ¿Tú ves un osa ahí? Es que en mi puta vida. O sea, lo máximo que veo es un carro o… Pero es que no había carro… No, una sartén. Es que es lo máximo que… Sí, no es una sartén. La sartén mayor. Pedimos desde Wild Project el cambio de constelación de osa a sartén. Hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo. Ya ha pasado muchos años. Bueno, entonces, tenemos que es un virus que no es el… O sea, que la gente dice coronavirus, pero realmente este es el COVID-19. Sí, creo que… O sea, es un tipo de… Ha habido otros coronavirus. Habrá otros, ha habido otras cepas. Tú tienes que tener… Bueno, como lo que decían… Estaba el chiste este por internet, que decían… Me avisa un amigo que vive en China que me espere que va a salir pronto el COP20. Que no… No, para que vaya a salir… El siguiente, ya preparaos. El siguiente. Hay… Pues hay variantes, ¿no? De los virus. Se llaman cepas, ¿no? Es como la versión 1.0, la versión 2.0. Van… Más actualizadas. Sí, van cambiando. A veces para mejor, para peor o lo que sea. Pues bueno, pues esta es otra versión del COD. Ajá. Pues bueno, pues los científicos es que somos un poco organizadicos… Te ponéis un número detrás… Y ya no nos liamos mucho. Exacto. Pero bueno, pues es una versión del COD, que es un tipo de virus… Y que, pues… Lo que pasa… Lo que ha pasado de animales a humanos, ¿no? Entonces, la movida es que cuando… Por ejemplo, el virus de la gripe, que va pasando por nosotros… Pues es un virus que ya tenemos más o menos controlado qué pasa… Hay vacuna… Y esto, pues, es de repente como… Como una nueva estrella del rock. Con una vacuna… Sí. Por ejemplo, del gripe, ¿se mata el virus? El virus se tiene que morir… Ah, ¿el coronavirus o en general? No, no. Por ejemplo, la gripe. ¿Sí? Se mata. No, no. Las vacunas son preventivas. Preventivas. Son preventivas. La vacuna lo que hace es ponerte el sistema inmune fuertote. Vale. Fuertote. Entonces… Pero es preventivo. Una vacuna una vez… Si tú ya tienes el virus del gripe, por sí mismo tiene que… Tiene que acabarse. Ahí te tienes que apañar. Luego, a lo mejor existen algunos… Porque la vacuna lo que hace es reforzar el sistema inmune. Ajá. Porque tu sistema inmune tiene sistemas que se denominan un poco de memoria… Es como llenar la despensa, preparar… Vale. Como estos americanos paranoicos que se hacen en el búnker y lo llenan de armas… Para el apocalipsis del coronavirus que va a llegar en tres meses. Pues la vacuna contra la gripe es preparar el sistema inmune al búnker de… Vale. Hostia, que va a venir la gripe. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que… O no te pones malo, en el sentido de que tú ni lo notas, porque tú ya tienes… En cuanto uno se acerca… ¡Pam! Tiro en la boca al virus de la gripe. Ajá. O… Lo que ocurre es que, pues… Pillas, te pones malo, pero te pones… Lo normal sería que te pusieras mucho menos grave. Vale. Porque tú ya estabas preparado. En el caso de la gripe, los virus, muchos de ellos, y es una de las problemáticas que tienen, es que tienen una gran capacidad de cambio, de adaptación. Con lo que se llama… Que se dice que mutan mucho. Esto hace que… Es como que se actualizan a muchísima velocidad. Que lo que te protege ayer… Ya no te protege. Hoy no te protege. Por eso las vacunas… Se van… Actualizando. Cada año hay que vacunarse de nuevo. Pero luego hay otros tipos de virus o de sistemas de vacunas que, por ejemplo, duran muchísimo tiempo. Por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es muy famosa. Esa, además, es una vacuna que está muy optimizada y, pues, tú, de entrada, cuando te has metido… Por ejemplo, con la del papiloma son tres dosis. Cuando ya te has pegado las tres dosis, en teoría tú ya tienes refuerzo y armamento y defensa para lo que venga. Y podemos confirmar para toda esa gente tan hermosa que está en su casa pensando que las vacunas dan autismo, que no, ¿eh? No, no, no. Completamente… Eso saldría para un podcast solo hablando de cómo puede llegar la ignorancia. Bueno… Porque una cosa es ignorancia… Hay ignorancias que son incluso graciosas. Sí. Que puedes llegar a pensar… Yo, por ejemplo, no creo mucho en las conspiraciones de OVNIs y tal, pero bueno, tampoco no hacen daño. Bueno, y hay historias chulas. Y hay historias que dices, ojalá fuera real, o mire, y si es real, que… Pero claro, este tipo de ignorancia a mí me parece peligrosa. Es peligrosa. Porque pone en peligro tu vida y la de tu hijo o la de la persona que le aconsejes. Pero también es como un virus esto. La ignorancia es un poco vírica también. Sí, bueno, eso… Se transmite muy rápido. Hay un libro que es un clásico que se llama… ¿Tú sabes de dónde viene la palabra meme? Es que tiene… Lo supe. Ahora mismo… Te lo juro que lo leí hace tiempo. ¿De un libro de William Gibson? No, de Gibson no. Richard Dawkins. De Dawkins. De Dawkins. Es uno de los abanderados de… Del estaticismo… Del ateísmo absoluto. A tope, sí. Quizás a veces… Me encanta cómo habla ese hombre. Argumenta muy a saco. A veces se pasa un poco de frenada que te ha venido arriba. Bueno, yo creo que también es show. Sí. Mira, eso sí que es verdad. Sabe que él entiende que lo que si dice… Y tú eres un idiota va a causar más que si está dialogando diez minutos y para acabar diciendo lo mismo en diez minutos. Para mí me parece un crack. Sí, 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 sí. Que es súper culto y… Es verdad que viene de él, ¿verdad? ¿De un libro? De él escribió… Es famoso por el gen egoísta y, bueno, habla del gen como una unidad de transmisión de información. Ya hay un momento en un capítulo que dice que igual que el gen es una unidad de información biológica, denomina meme a una unidad como una de transmisión de ideas. Y entonces hace el mismo paralelismo de que las ideas son memes y los memes se transmiten a través de la comunicación. Claro. Pero hay memes que son más efectivos que otros. Qué curioso. Y entonces van pasando de unos a otros. Hay ideas que… Bueno, como un proceso… Sí, sí. La cultura es un proceso infeccioso, a veces positivo… Total, sí. Y a veces… Regulero. Negativo. Pues bueno, dejamos claro que las vacunas… Por favor, vacunaos. Sí, sí. Si tenéis que vacunar, vacunaos porque es que no hay otra. Y bueno, es que además las ventajas son maravillosas. Yo, con lo de la vacuna del papiloma, siempre digo, mira, hay unas palabras que nunca me gustaría escuchar de mi médico. Verrugas genitales. Pues te pones la vacuna… Mal rollo, ¿eh? Mal rollo. Pues eso no existe. Si no queréis tener verrugas en sitios donde el acceso… Cuidado. O sea, son sitios que están creados para tratarlos con placer, no para que haya verrugas ahí. No, no, no. Yo además creo que eso… Es la típica movida que, mira, a lo mejor te apuñalan en el brazo y no te pilla bien ir al médico y esperas al día siguiente. Pero, ¿te notas algo por ahí raro? Más urgencia. Exacto. Pero, en cambio, hay otros sitios que ya puedes estar ahí. ¿Que tienes un árbol? No, no. Ya… Ya llegaré. Pasado mañana. Tranqui. Esto se va. Esto te lo limpia con jabón Sanex y ya está. Y apañado. Y se va. Bueno, pues, las vacunas. Importantísimo. Entonces, tenemos que es un virus. ¿Y qué hace el coronavirus? Tengo entendido que es parecido a la neumonía. Sí, bueno. Ha parecido hasta donde yo sé. Son unos síntomas parecidos a la gripe. Una infección respiratoria. Tos. Tos. Bueno, al parecer no hay mucha mucosidad. O sea, que tampoco te está… Pero bueno, también se veía como que parecía que solo infectaba a partir de determinadas edades, ¿no? Adultos para arriba. Ahora parece que empieza a salir algún caso. Niño. Algún caso de niño. Pero sí que es verdad que es curioso, ¿no? Que tiene una distribución más hacia una edad más adulta que niño. Que eso no quiere decir, que es también lo que se dice, que no es que a lo mejor lo cojan los… que no lo cojan los niños, sino que a lo mejor la sintomatología o… que vamos, que les pega a lo mejor mucho más suave. Pero eso también podría ser un problema porque alguien que no tenga los síntomas… Puede transmitirlo sin darse cuenta. El problema de fondo es que hay… es una movida nueva. Claro. Y… y… no sabes… con lo cual es normal que haya un cierto… cautela, alarmismo, se estén tomando una serie de medidas porque… a ver, a ver si la vamos a liar. Es verdad que de entrada no parece un apocalipsis zombi, yo estaría bastante tranquilo. Sí, si la gente que ha muerto vuelve a salir y digo, ojo, a ver, cuidado, ¿qué ha pasado aquí? Pero… pero llevamos en verdad poco tiempo y… y la información no siempre llega… la información científica o detallada no siempre llega del mejor modo posible. Con lo cual, pues oye, si hay que seguir los protocolos, si te notas regular, pues tienes que llamar a… a donde sea, según el país… Claro. Tampoco es una chorrada, o sea, las neumonías… si te derivan una neumonía y en los problemas respiratorios… son graves. Claro, está el tema de la letalidad. Yo lo que… lo que… cuando… lo que escuché cuando… cuando empezó… porque es lo que dices tú, tampoco… escuchamos de tantos sitios diferentes que ya… ya no sabes lo que es correcto y lo que no. Yo escuché entre 2 y 4% de letalidad… Sí. En principio en China. En China. Luego, en Europa parecía que era incluso menos del 1%, pero claro, yo estuve viendo ayer ayer en Italia, en Italia, han habido 7300 infectados de momento y 366 muertos, que a mí me da más de un 5% de letalidad. Que puede ser que… es una muestra, tampoco no es muy grande, puede ser que ha afectado a más mayores… esto lo saqué creo que del país. Sí. Claro, yo la… la duda que tengo, y soy una persona muy poco conspiranoica, pero la duda que tengo es… está habiendo una paranoia tan grande, o sea, las bolsas están bajando, los eventos deportivos se están paralizando… bueno, lo de Italia es muy fuerte, 16 millones de personas en cuarentena es una barbaridad. Yo te… aquí, o nos están ocultando algo de la gravedad o… o no acabo de entender tampoco tanto tanto la paranoia mundial que está pasando. Bueno, yo creo que… es que eso… a veces las paranoias de conspiración yo creo que se explican muy fácil. La gente no es tan inteligente. Eso… eso… eso puedo decirlo. Claro, ¿no? Entonces, yo me imagino que mucha gente en cargos, pues que de repente les llega un marrón muy gordo y… y tienen que tomar decisiones rápidas, entonces se hace lo mejor que puedes. Yo antes de pensar que hay un… porque me… siempre, ¿no? Cuando piensas en estas cosas, dices ¿a quién le beneficiaron? ¿Ha diseñado un virus los que venden las mascarillas? Ahora mismo nadie. Improbable. Bueno, solo las mascarillas y los geles. Claro. Lo demás se está yendo a tomar por saco todo. El gran lobby Illuminati secreto. Tienen muchos negocios, ¿eh? Los Illuminati según la gente, vamos, lo hace todo. Pues mira, pues si es… a lo mejor Teniana y dicen, mira, hay que darle vidilla a esto… Está muy aburrido todo. A lo mejor nos interesaba que haya la Liga o la Champions… Yo creo que sí, claro. A lo mejor ellos son del Barça y como está un poco mal el tema ahora quieren que no juegue mucho. A lo mejor aquí… a ver, sí que… yo lo que… claro, lo que pensaba es… por un lado, lo he visto una tontería porque sí que es verdad que, hombre, es letal, pero es que es muy poco letal. Realmente… a mí no me da miedo, si tengo la desgracia de cogerlo, a mí no me da miedo, como hay otras enfermedades que estaría con el culo así. Realmente miedo no me da. Me daría miedo si tuviera un abuelo o una persona con… pues muy inmunodeficiente que dices… vale, cuidado. Que está delicado, que está delicado. Exacto. Pero es que esta gente también se puede morir por un gripe normal o puede tener un ataque al corazón… Bueno, y que además lo más probable es que se recuperen. Sí, sí, claro. La gran mayoría. Los números… el otro día leía de recuperación en no sé qué países de gente de esa edad eran superiores al ochenta y pico por ciento. Imagínate. Tú, si te dicen te va a tocar… te voy a dar una hostia con un 85% de posibilidades. Yo no firmo, ¿eh? Claro. No me gusta, no me gusta el tema. ¿Tú crees, como persona científica racional, que se está exagerando o aún no? Yo, a nivel de las instituciones, supongo que están tomando las… yo soy de confiar, de que en todos estos sitios hay gente que de verdad es responsable y que de verdad tiene conocimientos y que de verdad… cuando hay… mira, cuando hay chorradas, pues a lo mejor el tonto no se deja aconsejar, pero cuando hay estas movidas gordas que le superan, suele entrar ahí ya gente que sabe más o menos lo que tiene que hacer. Está en juego muchos miles de millones… La economía mundial está en juego. Entonces ahí… yo creo que a lo mejor institucionalmente yo no sé valorar bien, pero creo que… pues mira, pues si hay que… si el protocolo dice eso, pues adelante. Sí que creo que es como mi gran decepción, que a nivel humano, la población, quizás un poco por los medios que también han azuzado mucho y mucha gente en redes… no sé, parecía que venía una cosa horrible y yo he pensado… y si un día viene algo gordo de verdad, si nos hemos vuelto locos con esto… Imagínate. Eso es lo que me preocupa, porque perder muy rápidamente la civilización… o sea, la civilización es el motor clave de que no haya aliadas. Claro. No, si no vivimos en una anarquía. En una… Mad Max. Mad Max. Si no llega Mad Max y la vive más fuerte. Y yo como persona que en vez de dedicarme a hacer pesas y a llevar fusiles, me he dedicado a leer… Tienes un problema, ¿eh? Tengo un problema. Porque tú vienes con el libro… Sí, mira la página 78, ¿eh? Y te pegan un tiro. Bueno, hasta luego Lucas, o sea, no hay nada que hacer. ¿Sabes lo que es un algoritmo? ¡Pum! Toma por saco. En tu cara. El algoritmo, pam. Claro, es… Sí que es cierto que a veces estas cosas te hacen dar cuenta de que la civilización no es tan… Los cimientos de la civilización son estables, pero bueno… ¡Ojo! Porque es que se vienen muchos problemas que luego me gustaría ya para terminar hablar de esto, ya para el final del podcast, un poco del futuro. Es que tú lo has dicho, por ejemplo, el tema de la resistencia a los antibióticos es una… El coronavirus es una tontería al lado de esto. Estamos hablando de que ahí sí que puede haber un porcentaje elevadísimo de personas que mueran. Bueno, ya es que ya muere. Ya empieza. Ya ha empezado. Cambio climático. La subida del agua, que va a ser inminente. O sea, ya podemos hacer… Es igual, quitamos los sprays. La subida del agua va a existir. Sí, eso… Lo que sí… Si quieres abrimos el melón ya… No, no, no. Luego, luego. Ese melón es jugoso, ¿eh? Sí, jodos. Se va a hacer más pequeño el mundo. Hay muchas cosas que… Bueno, que el cimiento… Que yo te digo, me veo Mad Max 3, ¿eh? O sea, dices que no has hecho pesas ni disparos. Bueno, yo soy… Tienes tiempo aún, ¿eh? Soy cinturón negro primer dan de karate… Coño… Pero… Nos ha jodido. Y el tío dice que no aguantaría. Pero he perdido la forma. Es que yo… Es verdad que me di cuenta… Yo en las artes marciales empecé de pequeño porque me di cuenta que… Por mucho leer… Sí, sí. No me ayudaba en ciertos contextos. Total. O sea, te vieron, tío… Dame el bocadillo… Pero me apuntaron, de hecho, porque tenía… Me hacían… Sí, por bullying. Me hacían bullying… Hostia. Y me metieron de pequeño… Y bueno, pues estuve como hasta el cinturón… Bueno, estuve unos años… El primer dan es poca broma. Pero no llegué ahí al primer dan. Pero luego, cuando empecé… Lo dejé durante un tiempo. O sea, como hasta la adolescencia. Sí. Es una típica cosa que a veces es guay, ¿no? En la vida. De reencontrarte… Y cuando empecé a hacer la tesis… A los 20 y pico… Puño. Había karate ahí. Y empecé de cero… Otra vez. ¿El cinturón blanco? Empecé el cinturón blanco de cero… Y, pues, hace un año y medio… No convalida el cinturón… Sí que podías… Pero avanzaste así de rápido, entiendes. A avanzarás más rápido. Y, pero… Y bueno… Y luego también… Yo qué sé… Tampoco es una… El karate… A mí las artes marciales me gustan porque hay mucho este rollo de… Mira, esto no es una competición. Cada uno… Vas mejorando… Hay que… Yo creo que hay cosas que hay que disfrutarlas… No por ser el mejor… No. Y eso, pues, para mí… Ha sido el karate… Es una superación incluso personal… Sí… Para los que no lo sepan… El primer dan es que tú ya eres cinturón negro… Y luego… Empiezan los danes… Sí… Hay negro como a secas… Y luego… Los danes… Diez… Diez, ¿no? Es el máximo… Que hay uno o dos en el mundo, quizás… Sí, sí… Los grandes maestros… Es como el fundador… Y la hijuela de no sé qué… Y el poseído por Naruto… O sea, bueno… Tenemos entonces… Que el mundo se va a tomar por culo rápido… A lo mejor… A lo mejor… ¿Tú eres positivo o…? Yo no soy muy positivo… Yo… Como científico… He de abogar por el positivismo… Y como persona… Y como ser humano no soy nada optimista… O sea, yo lo tengo… Lo veo muy negro todo… Ya que hemos hablado del coronavirus… Y… Bueno… Yo creo que también la gente que está viendo esto… Está escuchando esto… Ah, por cierto… Que se me ha olvidado… Esto también lo tenéis… No tan solo en YouTube… Sino en Spotify… En iVox… Y seguramente esta semana… En Apple Podcast… ¿De acuerdo? Por si queréis simplemente escucharlo… Que lo sepáis… Que está también en estas plataformas de audio… Eh… El coronavirus… Creo que un poquito… Hemos quitado un poco de alarma… Es importante… Es algo grave… Sí, sí, sí… Pero no vamos a decir que es letal… En el sentido de que va a terminar con todo… Calma… Que la gente esté tranquila… Que haga caso a las autoridades… Pero tampoco no nos volvamos locos… Ni todo el mundo a comprar mascarillas… No, no… Dejemos el racismo también… Aparte que… Sí… Eso… 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 Grave… Ha salido, claro… A lo chino… A ver… ¿Y ahora los italianos qué? ¿Y los españoles qué? Trabajo con un italiano… Y ha estado… El pobre es súper indignado… Claro, claro, claro… Súper dolido… De repente ha pasado… Claro, de repente… De ser el puto amo… De repente somos… O sea… Hace tres días… Hubo casos de italianos… Aprendidos… No… De que hubo movidas… Italianos contra chinos… Ah… De racismo… De racismo en Italia… Me contaba y dice… Y claro… Y de repente… Ahora los italianos van a otro… Es que además las razas no existen… Es una invención… Bueno… Científicamente… A nivel biológico… No… No existe… Mira… Ciencia… Pausa aquí… Cornovirus… Cállate ya… Escúchame… Explícame esto… Como que las razas no existen… Esto es brutal… En los humanos… O sea… El concepto de raza… Sí… Es un concepto que se aplica… Es normal que hubiera confusión… Durante mucho tiempo… Porque el concepto se ha podido desmentir… Cuando se sacó todo lo del genoma humano… Y se ha podido comparar… Entonces ahora… Si nos definimos la raza a nivel genético… Que es… En verdad… La chicha importante… Es importante… ¿No? Que importa algún cambio morfológico… Lo que importa es el genoma… El contenido… El contenido… Resulta que… Tú puedes decir… Que un individuo… Dos individuos… Dos personas… Bueno… Lo que sea… Dos mesas… Son de razas distintas… Si… Imagínate que esta mesa está con otro grupo de mesas… Y dices… Este es la raza de mesas caoba… De aquí tenemos la raza de mesas amarillas… Si la raza… Si las mesas de aquí… Son… Más diferentes… Entre… Mira… Lo voy a hacer más sencillo… Estoy leando de la hostia… Ojo eh… El puzzle ya… El puzzle de la hostia… Nosotros… Tú y yo… Para asumir que tú y yo somos de la misma raza… Si… Se tiene que dar la condición de que tú y yo… Nos parezcamos… Nos parezcamos más entre nosotros… Que… El grupo que sea otra… Que otro grupo… Que sea considerado otra raza… Que sea considerado otra raza… Vale… Que ocurre… Que cuando tú miras el genoma… Se dan situaciones… En las cuales… Yo… Aunque de apariencia me parezca más a ti… Genéticamente… Me parezco más… A otro que es considerado… Negro por ejemplo… A un negro… Una raza negra… Si… Alguien de afroamericano… O alguien… Africano… O asiático… O lo que sea… Se dan estas paradojas… Que hay gente de… De… Razas diferentes… Que sin embargo… Genéticamente… Se parecen más entre sí… Que dentro de… Su mismo grupo… Con lo cual… No se cumple la condición… Para que haya una raza… Porque si… Si hubiera razas… Eso… No debería pasar… Vale… Nunca… Habría alguien de… Raza caucásica… Que se pareciera más… A alguien afroamericano… Que alguien caucásico… Como esto… No ocurre… En muchos casos… De mucha gente… Que se… Vamos… Que estamos todos muy mezclados… Pues no… No hay… El concepto de raza… No se puede aplicar… En seres humanos… ¿Y tú crees que en algún momento… De la historia… De la humanidad… Hubo esta diferenciación… Nunca ha existido… No… Nunca ha existido… O sea… Genéticamente… Siempre hemos sido… Una sola raza… Sí… A ver… Es que hay un… Es normal… Que… Bueno… Primero… Tampoco hemos cambiado mucho… Y luego… Si… Es muy interesante… La evolución humana… Como nos hemos cruzado también… Con los Neandertales… El eslabón perdido… Y todas estas movidas… Que está ahí… La separación entre el mono y el… Bueno… Eso da para… Vamos… Bueno… Es que la evolución está muy mal explicado… Porque no venimos del… No, no… Que va para nada… No venimos del mono… No se sabe… Exactamente… Ah… ¿De dónde viene exactamente el humano? Es que no hay un… No hay un… Es el problema de explicar la evolución… Ajá… Como una línea… Y no es una línea… Es un árbol… Que se va ramificando… Ramificaciones… Hay un tronco… Y de ahí van saliendo ramificaciones… Entonces… El… El chimpancé… Y nosotros… Estamos igual de evolucionados… Porque venimos… En dos ramas diferentes… En dos ramas diferentes… Porque venimos del mismo tronco… Entonces esta idea… Que había el eslabón perdido… De buscar un mono… Ah… Que se estuviera transformando en humano… No se puede dar… Porque el mono… Viene de un antecesor común… Que llamemos… Mono primigenio… ¿Se sabe cuál es? Sí… Uff… Se tiene… Se tiene bien identificado… Está en la lista… Sí… Hace X millones de años… El australopithecus… Antes el no sé cuál… Vale… Es verdad que… Es un campo bastante chungo… Es complicado… Y a veces te cambian… Las posiciones de las fichas un poquito… Vale… O te… O te… Imagínate… Es un trabajo de chinos… Es muy fácil que haya un error… Sí… Es fácil… Pero… Las grandes líneas… Se saben… Por ejemplo… O sea que todo… Eslabón perdido… Ya está caducado… Está caducado… Se van llenando… Pero mira… Algo muy sencillo… El Neandertal y nosotros… Sí… Venimos… De un antecesor común… Que se llama el homo antecesor… Por ejemplo… Y eso… Pues te puedes hacer el recorrido… Mira… Pues el humano… El Sapiens… O sea… El Sapiens y Neandertal… Son dos especies diferentes… Sí… Aunque esto es muy discutido… Uff… Que no hay discutido en ciencia… No… No… Hay muchas cosas que sí que se saben con seguridad… Eso tampoco… A veces se dice… Es que los… Nunca sabéis… Nada… No… Pero yo creo que la duda es lo que ha provocado la ciencia… La duda es razonable… Si no existe la duda… La razonable no habría ciencia… Pero luego… Hay cosas que hay que admitir que se van asentando… Los aviones vuelan… Porque hay un… Un nivel de certeza suficiente… De cómo va… De qué va a volar… La Tierra es redonda… Porque… Cuidado eh… No os enfadéis… No os enfadéis… Perdón… Es un disco… O sea… Tari Pratchett… Un saludo pobretico mío… Pero qué pena eh… Tari Pratchett era súper fan de Tari Pratchett… Sí… Tiene un documental muy chungo… Un extra fan… Has visto el… Lo de la muerte… De la muerte… Es un documental precioso… Pero… Muy triste eh… No lo miréis si estáis un poco… Si estáis regular… No… Y si no estáis súper ánimos… Tampoco… No… No es el mejor… Tari Pratchett es un escritor… Para mí… Top… Que… Bueno… Combinaba el humor con la fantasía… Pero un humor muy bien pensado… Que parecía tonto… Pero no era tonto… O sea… El humor parecía muy de niños… Pero al revés… Era un humor con una capa… Muy de adulto… Muy de satira… Muy satírico… Eh… Bueno… Pero hay certezas… Lo que decíamos… Entonces sí que hay… En el tema humano… Sí que hay muchas certezas… Hay muchas certezas… Luego hay dudas… Y luego hay… Dudas razonables… Pues yo lo interpreto… En todos los artículos científicos serios… Siempre hay una parte… Pues mira… Hay… Introducción… De qué va… La movida esta… Que he investigado… Los resultados… Lo que he sacado yo… Después de dejarme… La vida… La vida… El dinero… Y luego hay… Lo que se llama discusión… Ajá… Bueno… Luego hay la referencia… Que viene otro… Con otra idea diferente… No, no… No es otro… Pero tú en la discusión… Lo que das es tu interpretación… Vale… De los resultados… De los resultados… Yo creo que esto significa esto… Y además te lo apoyo… Porque Pepito… Publicó… Este artículo… Manganita… Hizo este artículo… Y tal… Pero sí que es verdad… Que hay una… Se llama discusión… Hay un… Algunas cosas… Muchísimas… De hecho… Dan un margen de debate… Hay algunas que tienen un margen de la hostia… Y otros que es… Que es un margen… Como muy reducido… Ajá… Pero bueno… Es razonable… No… Todavía no lo sabemos todo… No, no… Y lo que queda… Y el tema de las razas… Entonces… Para terminarlo… El tema de que seamos… Por… Por fuera tan diferentes… Relativamente… ¿A qué se debe? Porque genéticamente… Ya veo que somos iguales… Sí… Muy parecidos… El tema… Físico… Que ha sido… Por evolución… De los sitios donde hemos vivido… Bueno… Sí… Pero… Porque por ejemplo… Bueno… Claro… Relativamente diferentes… Claro… Pero es que ese es el kit… O sea… No encuentras otro humano que tenga… Un tercer ojo… Tres ojos… O tres brazos… Estamos hablando de… Complexión… Piel… Piel… O yo aguanto muy mal el sol… Claro… O por ejemplo… Hay determinadas poblaciones… Que tienen ciertas mutaciones… Que los han hecho susceptibles… A resistir ciertas condiciones locales… Incluso algunos tipos de infecciones… Pero es que… Hay una… Burrada de genes… Entonces… Que cambien… Cien… Treinta… Veinte… Cien… Doscientos… ¿Se puede decir cuántos genes hay? Hay un número… Sí… No me acuerdo la cifra… Es una bestialidad… Millones… Tú sabes lo de genes que hacen falta… Para que te crezca bien el corazón… Mientras te estás formando… Pues muchos… Y todos tenemos corazón… Y todos… Entonces… Es un poco como… Como pasa con todas las cosas… Que superficialmente… Parecen muy sencillas… Por dentro… Hay un… Claro… Tú las vísceras también las tienes bien colocadas… Creo que sí… Que esperemos… Igual que yo… A veces voy y digo… Hoy no están bien… Hoy no están bien puestas… El duodeno… Hoy tengo el… El esfínter demasiado… Bailongo… Vale… Pues claro… Entonces… Es ese rollo… Me gusta mucho… Porque es que… Lo que me gusta de la ciencia… Es que la ciencia… Destruye todos los dogmas… Idiotas… E ignorantes… Como el racismo… Es que… Hay cosas que… Lo que decíamos… Hay cosas que son opinables… Y puede gustarte más una cosa o la otra… Pero no puedes ir contra… Contra lo que es evidente… Contra la gravedad… O sea… El racismo es algo tan tonto… Tan estúpido… Que puedas… Aunque… Mira… Aunque fuéramos diferentes especies… ¿Y qué? Perdona… Razas… Exacto… Pero somos la misma especie… Es que somos… Misma función… Misma capacidad… Entonces que haya gente… Que aún hoy en día… Sí, sí, sí… Es que hay mucho… Y van para arriba… Y van para arriba… O sea… Bueno… Creo que esto ya también daría… Para otra historia… Porque ese tema de las redes sociales… Que al final es un amplificador de todo… De lo bueno y de lo malo… Y la ignorancia gracias a internet… También ha subido mucho… Porque… Lo que antes se hacía un borracho en un bar… Hoy lo dice… En internet tiene millones de impresiones o de visitas… Y eso es una opinión… Que mucha gente toma como válida… De hecho podríamos discutir si amplifica incluso más lo malo… Porque hay varios… Yo creo que sí… Es que claro… Los estudios con fake news… Te salen que las… Que las noticias falsas… Donald Trump no hubiera sido nunca presidente en la pre… Pre-internet… Pre-Twitter… Pre-Twitter… Es que es imposible… Es absolutamente imposible… Correcto… Y no porque… Es que… Yo creo que Donald Trump ha sabido utilizar esto… Y se ha creado un personaje que ni él cree… O sea… Yo estoy seguro de que Donald Trump… Por dentro… No es tan malo como… Como parece… Y lo pienso de verdad… Yo creo que él ha hecho un… Ojo… Es que… Bueno también es verdad que es muy malo… Es muy malo… Es que ha hecho un… No un villano… Un villano… Ha creado un villano… Pero carismático… Y por eso la gente… Pues hay gente que le ha tenido cariño… Lo ha votado… Y también es verdad que económicamente no va mal… Porque las cosas como son… Estados Unidos está bien… Pero claro… Ha dicho unas barbaridades… Que esto lo llega a decir hace 20 años… Es que sería imposible… Que ni el 20% hubiera votado por Donald Trump… Y ojo que va a salir… Bueno creo yo… Relegido… Bueno pero también hay que tener… Yo creo que también se junta el hambre con las ganas de comer… Porque también ha salido lo que ocurre históricamente… En una época… De mierda… De mierda… De mierda… Fatal… Y te viene este que… Sí y no… Porque también somos muy quejicas… Pero es que cómo se ha vivido tan bien como ahora… Es que vivimos de puta madre… Bueno es verdad… Vete al 1600… Cuéntaselo… Bueno a ver… Cuéntaselo al del 427… Sí… Pero también es verdad que hay muchísima miseria… Bueno… Mucha gente al límite… Es verdad que comparativamente con el 1600… Hemos ido para arriba… Pero a lo mejor… Y la crisis económica… Claro… Fue brutal… Y ahí está todavía… Y cambió el mundo… Ese es el problema… Bueno… Volvamos… Volvamos… Al tema de las epidemias y todo… Vamos… Ya que hablamos del coronavirus y que no hay quizás para tanto… Cuéntame alguna… Porque aún no es una epidemia ¿verdad? El coronavirus no se considera epidémico… Pues no me sé cuándo se mide y no… Creo que ya es pandemia… Ah no… Ya es pandemia… No tengo… No me sé las… Otra vez eh… Es hablar de coronavirus y sale aquí la… La sirena… Digo… Hostia… Hostia… Cuéntame alguna… Pandemia… Epidemia… Que haya sido mucho más mortífera… Aunque sea histórica… ¿Tú cuál crees o cuál tienes constancia que sea la pandemia más terrorífica… Bueno… Y letal de la historia de la humanidad… La más… La más… Es una competición difícil… A ver… Pero… Bueno… Hubo la gripe española… Esta que se murió un montón de gente… Que también era un tipo de gripe… Que además eso es curioso… Porque… Con el cambio climático… Es que… La emergencia climática es muy cachonda… Hay muchas cosas… Hay un… Hay miedo de que… Determinadas personas que se murieran por ciertas enfermedades… Y que se quedaran congeladas… A ver si luego te va a volver a salir el virus… Que estaba ahí… En la nevera… A los Jurassic Park, ¿no? A los Jurassic Park… Eh… Bueno… La gripe española mató mucho… La peste… Mató mucho… La bubónica… Sí… Y además… Yo creo que la peste… Es que además como que lo tiene todo de… De pandemia… De movida chunga… De salud por autonomía… Porque pandemia se considera cuando es mundial… Sí… Creo que sí… Pero a lo mejor no era pandemia… Pero bueno… Cuando pillaba ciertas partes… Ya se consideraba… Bueno… Es que a veces… Mira… Las definiciones… También cambian con el tiempo… Y tampoco son tan importantes… ¿Qué hizo? Se cargó medio Europa… Bueno… Pues hay una pandemia… Pero no lo puedes llamar pandemia… Porque se tiene que cargar Europa… Europa y cinco países de África… Sí… Díselo al que… Al que pilló… Pero sí que… Que yo recuerde… La peste negra… Es la bubónica… Creo que sí… La peste… La peste… Y se cargó… Literalmente… Hubo algunas que se cargaron mucho… Casi media Europa… O sea… Sí… Luego había cólera… Tifus… He habido muchísimas cosas muy chungas… Bueno… Y en… Las… Cosas muy endémicas… Sífilis… Gonorrhea… Algunos aguantan… Sí… De hecho van para arriba… ¿Están yendo para arriba? Eh… Sí… Los condones… Ya habíamos hablado de las verrugas genitales… Chicos… Chicas… ¿Qué pasa con el cuerpo? Los condones… Que hay gente poniéndose en mascarilla… Pero abajo… Estás ahí follando con la mascarilla… Ahí… Yo me lo imagino incluso mejor… Alguien a pelo… Pero… Y todo bien… Y de repente la otra persona hace… Y el otro se… No paro… No puedes seguir así… No… Yo con una persona sucia no puedo… No puedo… No… Hay un problema grave de… De profilaxis en preservativos… No… La gente no los usa… Ha bajado mucho… Ha bajado mucho el uso… Por… ¿Crees que es posible que sea por un poco… Que se ha perdido el miedo al SIDA? Que era como la enfermedad… Clave que te decían para asustar… Sí… Yo creo que… Porque era la number one… Era la de… Sí… Está como muy… Esto lo discutía yo con un compañero científico hace poco… ¿No? Como que los miedos son cíclicos… Porque hay… Miedo… Porque… Porque hay un problema… Luego se… Medio apaña el problema… Entonces el miedo disminuye… Eh… Pasa lo mismo con… Esto se discute mucho en divulgación con el tema de las vacunas… Y determinadas técnicas de profilaxis… ¿No? Eh… Nosotros… Yo nunca he visto a nadie morir de… De sarampión… Que es… Que te vacunan de sarampión… Claro… Pero es muy chungo… Es decir… Sin vacuna… Aún hoy en día moriríamos… Sí… Sin vacuna… Si pillas el sarampión… Eh… Lo vas a pasar… Tienes muchos números… Es… Es jodido… No me acuerdo cuánto… Pero vamos… Mejor que no te la juegues… Es peor que el coronavirus… Pues yo creo que sí… Yo creo que recordar de cuando lo estudiaba en la carrera… Que… Que mal… Hay… Hay muchas enfermedades… Que nosotros no tenemos noción… Porque ya no nos… Y nos reímos de sarampiones… Como… El chiste… El chiste… Pues poca… Poca broma con esas cosas… Y… Con los condones… Y… La salud sexual… Pues pasa eso… ¿Qué ocurre? Que… Es un problema… Que claro… Cuanta más gente se relaje… Más se expande… Con lo cual es más frecuente que lo pillen… Pero además… Muchos de estas movidas van con antibióticos… Se curan con antibióticos… Y estamos teniendo el problema de que los antibióticos… Están dejando de funcionar bien… La resistencia… Entonces puedes pillar cosas… Como lo llamaban el otro día… El nombre me pareció brutal… Super gonorrea… Hostia puta… Entonces… Paparemos máquinas eh… Porque es que… Me daría… Me daría vergüenza… ¿Qué tienes tío? Hostia… Tengo la super gonorrea… También te digo que he puesto a tener gonorrea… Ya ya… Mola… Es como el rollo Son Goku… ¿Sabes? Está Super Saiyan… Se te pone amarillo… Solo me infecta la super gonorrea… Claro… Tela eh… Pues… Tela… Hombre… Si la gonorrea… Yo… Por suerte nunca he tenido ninguna cosa de estas… Pero si a la gonorrea tiene mala pinta… Super gonorrea… Imagínate como debe ser la super gonorrea… Bueno… Pues para poner un cartel de… Ya… No… Fuera de servicio… Biohazar… Fuera de servicio… Hostia que chungo tío… Y todas estas cosas que son muy chungas… Coño… Si te pones el condón… Te pasa… Y a… Y eso… Pues… No sé… Es verdad… Yo por ejemplo… Como estudio… Neurociencias… Yo entiendo un poco como… Lo que ocurre… Cómo funciona el cerebro humano para… Descartar… Me imagino… ¿No? Peligros… Sí… Y somos bastante malos… En muchas cosas… Jajaja… Hay el… Lo que se llama… La relación entre el riesgo… Y el placer… Y… Por ejemplo… Los adolescentes… Son muy malos en eso… Porque el cerebro todavía está madurando… Nosotros tenemos una parte emocional… Por ejemplo… La amígdala… Que son dos partes del cerebro… Que es… Es muy emocional… Entonces… Lo que ocurre a los adolescentes… Es que les maduran primero… Se les acaban de formar las partes emocionales… Entonces llega un momento… Que tienen como… Como… Emociones… Muy de adulto… Muy potentes… Pero nosotros tenemos partes del cerebro… Como… Partes aquí por… Frontal… Frontal… Exacto… El raciocinio… Que dice… Ojo… Ojo… Que la vas a liar… Pues esas partes maduran más tarde… Se acaban… Les cuesta más… Como mal hechos, eh… Bueno… A ver… Molaría ya los tres años todo hecho… Ya… Perfecto… Hola, buenas tardes… Sería increíble, eh… El niño con tres años… Buenas tardes… Bueno… Vengo a trabajar… ¿Cómo era la película esta? Bebé jefe o no sé qué… No la he visto esta… Yo tampoco… Pero yo he visto un meme, ¿no? Un bebé… Un bebé ahí… De animación… Pues… ¿Qué pasa? Que si tú no tienes un buen control… De… De la parte frontal… Que te diga… La vas a liar… Pues la lia… Todos la… De adolescentes… O sea que la tontería… La edad del pavo… Sí… Me la estás… Justificando científicamente… Sí… Esto no quiere decir que… Que haya que tratarlos como… Como niños… Porque no lo son… Son adultos en… En un proceso de maduración… Y hay gente que le dura la edad del pavo toda la vida, eh… Eso es otro tema… Pero yo tengo parte ese de pavo aún… Aún me ha quedado ahí un poco… Bueno, un poquito… Yo creo que… Yo creo que el frontal a mí se me partió algo… Porque… De vez en cuando… A veces digo… Hostia, ¿qué ha pasado? Bueno, pero yo creo que un poco de… No, un poquito saltar… Si no eres una… Un robot… Una mesa por ahí… Que buenos días… Tal y cual… Espera, espera… Que calculo la probabilidad que tengo de… No, hombre… Un poquito de magia también… Un poquito de magia… Pero sí que es verdad que… De la magia de la tontería hay un… Hay un… A veces la magia se lia mucho… Y entonces lo que les pasa… Por ejemplo, con lo del follar… Pues la ganancia de… Hostia… A pelo… Nos lo vamos a pasar mejor… Pues eso… Comparado con… Algo… Que a lo mejor pillas… Que no ves… Sí, hay una probabilidad… Que casi nadie habla del tema… Porque… Es muy difícil que una persona reconozca… Yo he tenido esto… No, no… Entonces, como nadie habla… Tú piensas… Esto a mí no me va a pasar… Nada, nada… Porque si a mí a Menganito… Ni a fulanito… Ni a mi padre… Ni a mi tío… Ni a mi hermano… Nada, no… A mí no me va a pasar… Y tampoco lo dices… Lo tienes… Callas… Y… Y así se va pasando también el… El… El miedo… Porque… Hay como un tabú… Al final el tema sexual es un tabú aún… Bueno… Es un tema… No hay suficiente educación sexual… No hay… No hay nada… No hay nada… A mí… No sé la que tendrías tú… A mí mi padre… Me dijo… Ojo… Tú dijo… Estate sin echarte novias todos los veintimuchos… Que se… Que se está mejor… Bueno… Y con eso yo a funcionar… O sea… Con eso tú cogiste… Bueno… Bueno… Luego lo que pasa es que salí de ciencias… Y digamos que… Me costó lo de… Lo de ligar… Venías de un mundo chungo… Bueno… Solimos juntarnos entre científicos también… Ah… Y… Las buenas fiestas… Los congresos científicos… Son un poco como el ciclo reproductivo del científico… Siempre luego al final de las charlas hay un guateque… Ah… Eso es magnífico… Eso es magnífico… No hay sitio donde… Yo creo que se haga más el amor… Que en los sitios de trabajo… Y los círculos de trabajo… Y los círculos de… Sí… Pero se montan unas liadas… Ah… No… Eso sí… Eso es real eh… Lo de donde no… Como era… Donde tengas la olla no metas la polla… La frase esa típica… Tiene mucha verdad… Porque… No hay más salseo… Que en los sitios de trabajo… Pero que eso es… Eso es un culebrón… O sea… Las típicas oficinas… Que dices… Esta oficina aburrida… Todo el día ahí… Con el… Con el Excel… Y luego tú ves ahí… Los entresijos… Que este con esta… Sí… Porque este está casado eh… Ay madre mía… La mujer… Como se entere… Bueno… Pero es que la mujer… Es que la mujer está con el otro… Y mi hijo no lo sabe… Bueno… Pero es normal ¿no? En el… En el… En el sentido… Que si trabajas… Diez horas al día… Ah… Un poco… Y no tienes… Yo por ejemplo… Lo pienso ¿no? Que he tenido jornadas de mucho trabajo… Es que no tengo vida social… Ya… Lo único que puedo… Un poco… Socializar… Y además… Cuando ya llegas a cierta edad… Que sigues siendo joven y bello… Sí… Pero de repente… Ya no estás en épocas universitarias o tal… Que hay más intercambio de conocer gente… Ya tienes… Y también no hay tanta gente soltera… Sí… Quieras o no… Eso se nota un montón… Ya va bajando ¿eh? La soltería va bajando… Y dices… Ya… Ahora ya… Hola… Ah… Vale… Perdón ¿eh? Me voy… O sea… Ya dices… All in… El frontal lo que decíamos… No funciona muy bien… Oye… Yo me meto… Y ya… Ya que me busquen… Y es… Averiguar antes… Si vas a ser el amante de alguien… Eh… Si la pareja… Pues tiene… Sabe karate… Tiene primer dan de karate… Exacto… Si tiene karate… Que sepáis que tiene primer dan de karate… ¿Vale Pablo? Tenencia de armas… Hostia… Imagínate que la lías… Hija… Imagínate… Amante de una chica… Su marido… Legionario… Bueno… Yo aconsejo correr… Ojo… Y que viene mi marido… Que viene mi marido… No es un buen plan… Encantado… Me mola… Porque esto ya está… Está ya… Yendo ya hacia… Hacia el salseo… O sea… De aquí poco… Empezamos… El Sálvame… Buenas tardes… Soy Jorge Javier 3… Y si hemos pasado de ciencia… El Sálvame… Pero dando consejos prácticos… Analiza… Analiza… Analiza la situación… Si es… Si es de fuerzas del orden… Eh… Hay más peces en el mar… Sí… O sea… Vamos a hablar de una cosa divertida… Que sé que te va a gustar además… Porque sé que te gustan mucho los videojuegos… Hablamos de epidemias… Históricas tal… Last of Us… Juegazo… Espectacular… Ahora sale el 2… Ya… En poco sale el 2… Me parece una maravilla el primero… Cómo está… Cómo está explicada la historia y los personajes… Pero me parece muy curioso… Porque… En lo que se basa de Last of Us 2… El bicho… No es tan imaginario… No… El bicho es real… El bicho… El Cordyceps… El… Sí… El Cordyceps… Que lo llaman en el juego… Que se llama… Opio… Es un nombre largo… Opio Cordyceps… No sé qué… Es real… Está basado en un hongo real… Cuéntame… Cuéntame las hormigas zombie… Las hormigas zombie… Porque es una puta locura… O sea… Es que es una… De verdad… Es una puta locura… Y el Cordyceps… Es muy utilizado… En China… Para comer… Ah… Sí que lo leí… Que se ve que es… Que te da fuerza… Bueno… Ya estas cosas… Ya entramos aquí… Pero que se ve que es algo… Que te da viralidad… Virilidad… Y que te da… Virilidad seguramente también… Te da cosas… Te da cosas… Que te da mucha fuerza… Pero bueno… Cuenta el tema este… De cómo funciona este hongo… Es un hongo… Es un hongo… Eh… Claro… ¿Qué le pasa al hongo? A ver… Que el hongo… Moverse mucho… No se puede mover… Puto vago… No… Entonces el… El hongo… Las esporas… Pues mira… El hongo crece como… Imagínemos una pequeña flor… ¿No? Simplificando mucho… Y suelta las esporas… Pues por donde puedes… Así es como funcionan los hongos… Pero partamos de que esas esporas… Le caen a una hormiga… A una… Este hongo está… Sobre todo por zonas tropicales… Vale… Y entonces le cae a ciertos tipos de hormigas encima… Y le acaba entrando por la cutícula… Y al final consiguen lo encontrar… ¿La cutícula qué es? La… La superficie dura de… Ah… Como las… El exoesqueleto… El exoesqueleto… Las hormigas son como Iron Man… Tienen… Chicha… Por dentro… Pero beben menos alcohol… Sí… Me molaría una hormiga borracha… Es un personaje muy curioso… El Tony Stark… Sí… Y me gusta más el Tony Stark que no es de Disney a mí… El de los cómics… Mucho más adulto… Sí… Es mucho más de movidas… Bueno… Es un poco de una altra… El Tony Stark real… Le da igual todo… Sí… Es muy… Es muy noventas… Es muy noventas… Tony Stark es muy noventas… Sí… Es muy de… No es dos mil diez veinte… No… Ya eso les pasa a muchos personajes… Sí… Que todavía no han dado el girito… No… A lo Tony Stark sí… Con las películas sí… Ah bueno… Digo en el cómic… Esto es que… Nos vamos por las ramas… Pero una cosa que no me gusta nada nada… De Marvel Disney… Es que han infantilizado… Sí… Absolutamente todo… Es decir… Por ejemplo… Es que no se da ni un beso… En ninguna… De casi… No hay relaciones… De adultos ni sexuales… En películas… Donde todos son hombres, mujeres… Superguapos, superfuertes… No me jodas… Eso es mentira… Yo me imagino a alguno de estos… Se le toca el pectoral y… Oh… No… Es que la vida real sería… Tú ves a Thor… Yo a mi Thor me hace plantearme muchas cosas… Muchas cosas… Digo… A ver… Bueno… Acércate… Voy a probar… Acércate… A ver qué pasa… Cuéntame… Susúrrame al oído… Es muy fuerte… Pero bueno… Volvamos a las hormigas… Entonces… Exoesqueleto… Le atraviesa la cutícula… Que sería el exoesqueleto… Y ya llega a donde están los órganos… Y le empieza a crecer… Dentro el hongo… Entonces… ¿Va rápido esto? Sí… Eran como de… 3 a 6… 7 días… Todo el proceso… La movida chunga… Es… Pues tú dirás… Va… Pues va la hormiga por ahí… Y de repente… Se muere… Se muere… Bueno… Cuando se muere… Tiene el… Le sale el hongo… Desde dentro… Le sale más o menos a la altura de lo que sería el homólogo de la nuca… La base de la cabeza… Y le sale… El cuerpo… Pues lo que decíamos de la flor… Donde vuelve a soltar esporas… Qué asco… Es muy asqueroso… Es asqueroso… Que a mí además este detalle me gusta mucho… Porque en el videojuego de Last of… En la salida… Del hongo real… Es muy cerca de la cabeza… Sí… Y si te fijas en los infectados… Pues lo hacen… Tienen la cabeza reventada… Y digo… Ves… Sí… Les habrá venido la idea de… Va… Pues que le sale… De la cabeza… De la cabeza… O le revienta el cráneo… De por ahí… Vale… Hasta ahí diría… Bueno… Una infección chunga… Sí… Pero es que les modifica el comportamiento… Las hormigas… Sí… Eso es maravilloso… Eso… Eso es lo que acojona… Eso es lo que da… Claro… Las hormigas pues van por… Normalmente este tipo de hormigas van por… Son selvas… Con… Con muchas capas de… De hojas… ¿No? De plantas a distintas alturas… Y estas hormiguitas suelen ir por… Por partes bajas… Sí… Entonces… Las infectadas… Cuando ya la infección… Está… Para arriba… Ajá… Se suben… A alturas… Se van a una hoja… Y en vez de ir por la cara de arriba… ¿No? Por donde viene la cara… Que viene el sol… Se… Ponen en la parte de abajo… Muerden… Con las mandíbulas… Se anclan… Cosa que ellas nunca harían… Que nunca harían… Muerden… Y se quedan… Gracias a esta mordida… Ancladas… ¿No? Como una… Pinza colgando hacia abajo… Y entonces… Se mueren… Ancladas allí… Y… ¿Qué pasa? Que la… Les sale la flor… Y la flor… Ya pues… Estaban abajo… Las otras hormigas paseando… Entonces… Están a una altura… Con lo cual… Es como hacer una lluvia mágica… Madre que me parió… De… De esporas… Es… Es un modo mucho más óptimo… De infectar… Que si directamente… Se mueve por ahí… ¿No? De hecho… Se encuentran… Se ha estudiado… Se encuentran zonas… Que se denominan cementerios… Que son… Grandes acumulaciones… De hormigas infectadas… Que se han muerto de este modo… Madre mía… Pero… A ver… Es que… Me has dejado loquísimo… A ver… La historia es que… Este hongo es capaz… De… ¿Hacer qué? De… 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 ¿Cómo domina el cerebro? No se sabe exactamente… ¿Las hormigas tienen cerebro? Sí… Tienen un… Tienen un mini… Una cosita ahí… Un protocerebro… Algo tienen que… Más o menos… Sí, sí… Y eso va ahí… Es que… Me cuesta de entender… O sea, lo entiendo… Pero a veces… Me cuesta de entender… Como coño… Como si fuera un videojuego casi… Cómo manipula… La hormiga para que suba… Bueno… ¿Hay alguna explicación? O sea… ¿Habéis encontrado… O sea… ¿Qué hacen exactamente? Bueno, aquí hay dos problemas… El primero es que investigar en estas movidas… Tampoco te creas que hay mucho presupuesto… Vale… Y el segundo es que es complicado… El mundo de las hormigas no… No… Digamos que no es puntero, ¿no? A dar financiación… Que eso a lo mejor es un problema… Cualquier día hay… Una pandemia de hormigas… Y te arrepientes… No… O de cordyceps… O de cordyceps… Ah, luego… ¿Las hormigas qué? Ahora ya no reímos tanto… Ah… Te dije que había que invertir en eso… ¿Ves? Sí que se sabe… Que… Determinados neurotransmisores… Como la dopamina y tal… Hacen que las hormigas… Como que muerdan mucho… Entonces se cree… Que… Lo que ocurre es algún cambio… En la bioquímica cerebral… Del animal… Pero… Claro… A mí lo que me alucina es que… Que suban al árbol… O… Es que… Me alucina… Pero es que no es un caso excepcional… De… De bichos dominados… Del comportamiento… Hay… Bueno… Otro cordyceps… Otro de… Otro hongo… Otro hongo de estos… Puto hongo… Otro puto hongo… Ah… Creo que eran… Las larvas de polilla… Que están enterradas… Les infecta… Y entonces… ¿Qué pasa? Que la larva está… Un tipo de larva de polilla… Está bajo tierra… Pero está muy abajo… Y el hongo que le viene… Viene arriba… Pues… Que la larva sube… Y es lo que ocurre con la infección… La larva sube… Y cuando está muy cerca de la superficie… La guiña… Y entonces le crece el hongo… Y como ya está muy cerca de la superficie… Que es donde normalmente… No está la larva… Cuando crece el órgano reproductor… Esta especie de flor… Donde salen las esporas… Pues… Ya está en la superficie… Y puede contaminar a otra gente… O… Y esto ya… Esto sí que es más chungo… A mí esto… Yo lo he visto y me da… Hay un tipo de gusano… Ajá… Que infecta algunos tipos de grillos… Y saltamontes… Ahí… Y… Joder… Es que los gusanos me dan… Me dan grumillo… Es el… El ser vivo que más has comido al gusano… Pues… No te pongas esto en Youtube… Es lo primero que voy a hacer cuando termine esto… A ver… Gusano… Coge… El… Esto ya no es un hongo… No… Esto es otro tipo de parásito… Esto ya es un parásito… Un… Un gusanete… Un gusanete… Pequeño… Sí, sí, sí… Coge el gusano… Lo que pasa es que cuando ves el vídeo dices… No es lo suficiente… Tiene mala pinta… Claro que me… Ya… Ya… Estoy ya… En la cabeza… El saltamontes… Cuando está infectado… Llega en determinado momento la infección… El momento… Bueno… Eh… Coge… Y se suicida… Se tira un charco… No sabe nadar… No… Pobretitos… No sabe nadar… Y que hace… Porque se tira allí… Porque parte del ciclo reproductivo… Del… Del gusano… Es en agua… Y entonces… Se tira el saltamonte… El saltamonte… Se muere… Y el gusano le sale del cuerpo… Y dice… Que bien que me has traído… Alien, eh… Alien… Que bien que me has traído aquí… Porque yo te lo he mandado… Hostias… Es un mal rollo total… Pero bueno… Pues… Yo lo que había escuchado era… Y lo apunté… Porque lo había visto en un documental hace tiempo… El Leucocloridium paradoxu… Que es un parásito que entra en los caracoles… Se les mete en las antenitas esas que tienen… Los caracoles… Ah si… Las convierte como en gusanos… Porque les da color… Les da… Les da… Les da fuerza… Entonces las aves… Ven eso… Creen que es un gusano… Atacan… Se lo comen… Y el parásito este… Infecta… Necesita las heces… Al pájaro no le hace nada… Pero a través de las heces… Nacen… Y vuelven a salir… Y ahí vuelve a empezar el proceso… Y vaya festival para el pobre caracol… Este caracol lo ha pasado de puta madre… O sea… Pero es que hay caracoles… De verdad… Si lo buscáis es una locura… Que tienen como… Como… Es hasta bonito… Porque tienen como colores… Rojo tal… Es como ahí una… Como un… Es un caracol en el SD… Es un caracol con tripi… ¿Sabes? Ahí que va todo volado… Y también hacen eso… Les hacen subir arriba… Pero es que me parece… Es que me parece alucinante… Eso sí que yo creo que… Que me hace replantear todo… Porque es que es tan… La naturaleza es tan… A veces tan… Maravillosa… Y tan… Que cuesta… Y mira que yo soy agnóstico tirando para Teo… Pero cuesta pensar que esto no esté diseñado… Porque qué locura… Qué maravilla… Es que lo del hongo… Ya, ya… Bueno… Maravilla para mal… Bueno… Maravilla claro… Dice la hormiga… Dice la viuda de la hormiga… Que estamos aquí como… En vez de decir… Mira las flores que bonitas… Ojo que maravilla cuando… Le arrepiento… Sí eh… Cuando abre ahí a lo alien… Y lo mata eh… Pero sí que es verdad que es fascinante… Es fascinante… Es fascinante… Hay que admitirlo… Es alucinante… Bueno… Hemos tratado tema epidémico… Tal… Ya lo dejamos… Hasta luego Lucas… Coronavirus… Que te vaya bien… Vamos a hablar del cerebro… Y tengo muchas ganas de preguntarte cosas sobre el cerebro… Porque al final… Todo lo que hacemos… Casi todo lo que hacemos… Casi todo lo que somos… Está aquí… Y es todo sistema nervioso… Yo de hecho diría todo… Todo ya… Pero claro… Yo soy muy neurocéntrico… Tú te has ido ya también a lo tuyo… Claro… Lo demás queden por culo… A ver… Bueno… Eso es verdad… Yo también digo que… El cerebro está muy bien… Pero… El páncreas hay que valorarlo… Hostia… Sí… Sí… Ojo con páncreas… Las bilis esas… Importantes… Importantes… Pero está claro que… El núcleo de todo… Sobre todo… Lo más característico que tiene el ser humano… Que es la conciencia… Ahí está… Está aquí… Está totalmente aquí… Entonces… Te voy a hacer… Varios… Te voy a sacar varios temas… Y tú me vas comentando… Uno que tú has tocado en tu canal de YouTube… Es el tema… De… Drogas… Y alcohol… ¿No? Sí… Bueno… Que además el alcohol es una droga… Sí… Claro… Sí… Consentida… Sí… Pero no deja de ser una droga… Bueno… Como tantas cosas… Que quizás… Lánzate… Lánzate o tal… Pero… Abre y cierra… La mano… Son cosas opuestas… En el show… ¿Qué pasa cuando consumes marihuana? El principal… Compuesto neuroactivo de la marihuana… Que van… Que van por un lado y para otro… Pues el alcohol lo que hace primero es inhibir a vías que inhiben… Vale… Entonces eso… De aquí la fiesta… De aquí que digas… Hostia… A mí no te bailongo… Te vas animando… Ajá… ¿Qué pasa? Que si… En una dosis baja… Pues bueno… Digamos que el efecto de venirte arriba es mejor… Que la patada neurobioquímica… Porque en el fondo es un… Un inhibidor… Entonces llega un momento que también te empieza a inhibir… A cosas de activadoras… Entonces… Te va para abajo… Tú al principio… Pues te suben ciertos neurotransmisores del placer… Porque te inhibe la recaptación de… Vamos… Que estás a tope… Pero luego… Ya hay demasiada inhibición… Y entonces te vas viniendo para abajo… Y de hecho… Por ejemplo… Joroba… Determinados procesos de memoria… De formación de recuerdos… Está… Bueno… La típica resaca que no te acuerdas de nada… Claro… Porque… Pero no te acuerdas de nada… Porque llega un momento que ya no… Que durante la borrachera no eres… Tú imagínate que… Tú tienes que recordar cosas… Porque te dan un papel… Y te lo guardas en el bolsillo… Pues ya llega un momento que tu cerebro… Es que le das el papel… Y te… Ni lo coge… Ya está… Ya está con la fiesta… O sea… No te acuerdas porque se te haya olvidado… Te acuerdas porque en verdad no ha llegado muy bien… A entrar en la cabeza… Claro… Y entonces hay los blancazos esos… Ajá… Entonces… Claro… Es un… En verdad es un problema… Porque… Es una patada neuro-bioquímica que… En general… Sobre todo si la dosis es alta… Siempre acaba… Acaba para abajo… Ajá… También por eso… A mí… A mí por ejemplo… Me ha pasado con… Con los años que cada vez me… Me despierto ya… Como… Como muy… Anímicamente más abajo… Ajá… Por las mañanas… Y claro… ¿Qué te pasa? Después de alcohol o sin alcohol… Después de alcohol… Después de alcohol… Claro… Que la resaca ya dura más… Y es más chunga… Como más… Y como más… Más depresiva… Sí… Más de tal… Y claro… Pues que el cerebro viene para arriba… Pero luego… Eh… Va para abajo… Eh… Motrizmente… Vamos yendo a peor… Por el tema de los inhibidores… Claro… Porque tú tienes… Bueno… Tú tienes que coordinar… O sea… ¿Por qué te mareas, por ejemplo… Cuando has bebido mucho? Bueno… Lo de marear… Ya no lo sé… En el sentido de… De que tú… Pues… A ver cómo tienes la tripa… A ver tus niveles de azúcar… También te puede cambiar… Toca todo… Claro… Porque tú además… No solo te tomas… El alcohol… Ya toca muchas cosas… Pero es que tú… Nadie nos vemos alcohol de 90 grados… Te lo bebes… Pues en un whisky… O en un vodka… Con una Coca-Cola… Destilado… Se suman otros… De hecho… Gran parte de las resacas… Algunos de los factores que pueden agravar o no… Son… Al alcohol en según qué bebidas… Por eso… Eh… Esto no es muy científico… Porque no puedo extrapolar a todos… Pero a mí… A ver… Consejos de Pablo… Yo cuando estaba… No… Experiencia vital de Pablo… Experiencia vital de Pablo… Yo cuando estaba en la universidad y no tenía dinero… Y… Y… Y bebía… Que no hace falta socializar para beber… Pero bueno… Pero a ver… Pero ocurre… Muy bien… El ser humano es goloso… Sí… Bueno… Hasta… Hay monos que se dejan fermentar la fruta para ponerse borrachos… Sí… Hostia… Me encantaría… Me encantaría ver esto… Un mono borracho tiene que ser una hostia… Porque además tiene pinta que mucho control no tienen… No va… Cero a cien… Va… Toda la fruta que… Pues lo hacen… O sea… Si lo hace el mono… Pues… No lo voy a hacer yo… No lo voy a hacer yo… Es que hasta es un insulto… Al mono… Al mono… Yo quiero hacer un llamamiento a los monos… Bebet… No pasa nada… Bebet… Aquí… Luego a lo mejor te ligas con quien no debería… Bueno… Monos… El coche no… Ese día… Vais con el… Con el banana móvil… Sí… Esas cosas realmente son… Son clave… ¿Qué pasa? Que te va jorobando… Porque… Otras cosas… O sea… Tú esto todo lo tienes que digerir… Entre otras cosas el hígado… Entonces… Yo… Bebía bebida de muy mala calidad… Porque tenía muy poco dinero… El garrafón de toda la vida… Entonces… Desde mi experiencia vital… Te das cuenta que… Si pasas del garrafón de toda la vida… Algo que no sea… Tan garrafón… Como que… La mañana siguiente mejor… Claro… Esto coincidimos… Totalmente… ¿Y por qué es? El garrafón… Es lo peor que hay en el mundo… O sea… El garrafón es… Es la destrucción del ser humano… O sea… El garrafón es… Tendría que estar ilegal… Porque el garrafón es… Directamente… Es un nuevo inicio… Has perdido mil lebronas… O sea… Es que… Es intentar acabar con la juventud… El garrafón es un arma de destrucción masiva… Y no nos damos cuenta… Ese vodka barato… Claro… Si a una botella… Te cuesta… Cuatro… Cuatro euros y medio… Bueno… Yo las compraba incluso… No me jodas… Más baratas… Pablo por favor… Pablo… Pablo por favor… Pablo menos de tres euros… Es que eso ya directamente… Ya estabas perdido… Vete a la farmacia… Coges el noventa y seis grados… Y lo combinas… Bueno no… Eso no… No hay que beber… El etílico… El etílico… Aparte de… Porque no hay que beberlo en general… Porque eso es destilación química… Eso… Yo siempre lo he pensado… Si tu coges por ejemplo el etílico… Y lo pones con mucha coca cola… Eso te puede matar… No es… No es buena… No es buena idea… Matar… No creo… Pero… No es… Osea tú el alcohol que te bebes en las bebidas… Es un alcohol que viene de fermentaciones… Claro… Que eso genera en la fermentación unos productos… Que… Yo me acuerdo de… Claro tú… Yo estudio muchísimo en la carrera… Y casualmente… Me acuerdo de estas cosas… Es como que… El alcohol… Etílico… Que casualidad… Que te acuerdes de esto… Que casualidad… Es de síntesis química… La síntesis química… Eh… Genera ciertas trazas… De ciertos componentes… Ajá… Que lo hacen… Aparte de que ya… Es no apto para beber… Porque es 99… Es un porcentaje muy elevado… 96 creo que es… Es muchísimo… Vamos allá ¿no? Pero tiene algunas trazas de cosas… Que es mejor que no te metas… Tóxicas ya… Tóxicas… Que bueno… Supongo que si te bebes un poco no pasaría nada… Pero bueno… No recomendamos… No… No recomendamos… No es una buena idea… Y los efectos de… O sea tú dices que por ejemplo un poquito de alcohol… No es ningún drama… No bueno… Una cerveza no pasa nada… Claro… En un contexto pues eso… Que no vas a conducir… Y que estás sentado… Y tal… A ver es verdad… Que sí que se ha visto a nivel poblacional… No a nivel de cerebro… Pero incluso la primera copa… Sube el nivel de incidencia de determinados tipos de cáncer… Sí… Sí… Es… O sea… El alcohol nunca es sano… En ningún caso… En ningún caso… En ningún tipo… Porque hay gente que dice… No, la cerveza es más sana que el whisky… No, no, no… O sea… El alcohol es malo… Siempre… Todo lo que tiene alcohol… Es malo… Vale… Pero bueno… Pues luego… Nos ponemos así también los móviles seguramente… Las antenas y todo eso… Bueno… Los móviles… Eso es un poco más bulo que… Sí… No… El tema de… Las microondas… Nos están pasando ahora todo el rato… Y… No afectan en nada… Nada… Al menos… Hasta el conocimiento científico actual… Pues no tengas miedo… Y cocinar la comida en el microondas… Hostia… Eso es muy de madres, eh… O sea… Mi madre no quiso tener microondas… De verdad… Te lo juro por dios… Pero si es un avance… No, no… Pero no quería tener microondas… Porque tenía… Esto da cáncer… Pues eso me duele… Había habido… Una científica… O un científico… O un ingeniero… Que se lo ha currao… Que eso… Pues a lo mejor le dejó la pareja… Porque… Se pegaba… Las noches en el laboratorio… No… A lo mejor… La puta pizza fría… Quería calentarla… Y… Y lo ha conseguido… Lo ha conseguido… Y luego va mi madre… Y… Y rechaza eso… Por favor, mamá… Que no estás viendo esto… Lo sé… Porque tú no ves mucho esto… Pero… Hostia, mamá… Por favor… El microondas… Lo mejor que ha existido… Hay que valorarlo… Mi padrino que era médico… Se enfadaba siempre con su… Mujer… Porque ella no ponía bien… Del modo óptimo… Los platos en el frigaplatos… Hostia… Y eso le indignaba mucho… Porque decía que… Había habido un ingeniero… Que se había pegado la vida para eso… Y que eso era casi como… Un insulto, eh… En la boca del ingeniero… Por favor, pon el plato así… Pon el plato… Bueno… Tampoco hace falta ser tan… Categórico… Con todo el cariño del mundo… Pero te reconozco que… A ver… Yo lo pongo ahí un poco a tuntún… Bueno, sí… Lo que ocurra… Sí… A ver… Tema de drogas… Seguimos… Hemos empezado por alcohol… De 0 a 10… ¿Qué grado de chungo para el cuerpo? O para el cerebro? Para el cuerpo… Vamos a ponerle un 6 en general… Hostia… Hombre… Pero es que yo… Vamos hardcore, eh… Vamos a ver… Es que yo… No, no… Sí, sí… Es realismo… Es malo… Ya está… Bueno… Si consideras… Que le ponemos un 3… Porque sería un 10… ¿Qué sería el 10? Hostia… Metirte… Claro… El 10 sería algo que… Que… Yo creo que con 3 dosis… Ya… Te deja secuelas… Claro… Pero es que luego… El alcohol, por ejemplo… Tiene el problema de que… Genera muchos problemas de alcoholemia… Que a lo mejor… Ya no es la dosis que te tomes de vez en cuando… Es la adicción… Vale… Pues pregunta muy rápida… ¿Por qué el alcohol y por qué las drogas crean adicción? ¿Se sabe? Eh… Bueno… Hay muchos estudios de neurobiología de la adicción… Y no todas las sustancias… Generan con la misma facilidad adicción… Y hay distintos tipos de… De adicción… Hay adicciones que te generan como un mono más físico… Ajá… Una… Una dependencia más física… Y hay otras, por ejemplo, que generan… Como una dependencia psicológica mayor… El tema de dopamina, ¿no? Sí… La segregación… Todo va entre a mao… Ajá… Pero, por ejemplo, el tabaco es un ejemplo muy bueno de adicción… Física… Bueno… Psicológica… ¿Ah, psicológica? Sí… Es que yo no he fumado… Yo no he fumado… Pero el… El mono que tiene la gente es… Ya nervios… O sea… Cuando yo hablo de… De… De físico… Es, pues… No sé… ¿Cómo se llamaba? Requiem por un sueño… Peliculón… Peliculón, por favor… Maravilloso… Creo que se inyectaban heroína… Sí, sí… De todo… Y hay un momento que el personaje lo… No tiene… Y se encuentra físicamente muy mal… Sí… Cuando yo hablo de… De… Físico… Hablo de… De que tengas unas consecuencias de malestar físico… Y, de hecho, mucha gente que cae en ese tipo de adicciones… Eh… Desgraciadamente, es que ya llega un momento que no consumen para sentirse súper bien… Claro… Sino para sentirse normales… Claro… Porque tienen miedo al mono y es muy duro… Sí… Eso es un tipo de adicción… Otro tipo que también… O sea… Ahí se pueden mezclar… Es la… El mono más psicológico, ¿no? De… Oh, cómo me apetece… Tomarme un cigarrillo… Estar de mala… De mala baba… Si no… Tal… Y… Sí que se entienden bastante… Los mecanismos de… Los mecanismos de… De adicción… Uh-huh… Luego lo que pasa que entender… Hay un gran paso entre entender los mecanismos de adicción a cierto nivel y poder… Ayudar… Porque tú crees que la ciencia va a poder avanzar un día de crear algo… Lo que sea… Una pastilla… Una inyección… Lo que sea… Que pueda parar una adicción… Y desvincularte… De esa sensación… Pues mira… Yo hasta hace unos días te diría… Buf… A lo mejor nos estamos viniendo muy arriba… Esa ni de coña… Pero… No con adicción… Pero hay otras cosas de comportamiento que vi hace poco… Algunos compuestos… Que intentaban… Para ayudar… Ajá… O sea… Sí… Cuando… En un modelo hipotético como todo es bioquímica… Sí… Si tú consiguieras hacer un compuesto que bloqueara ciertas vías sin jorobar a las otras… O sea… Sobre el papel se puede… Vale… Otra cosa es a nivel práctico que… Pero… Poderlo hacer… Y luego es verdad que depende… La cosa todavía está… O muy entendida… O poco… Y luego está el tema social… El propio tema social de lo que decíamos… El alcohol, ¿no? El alcohol es algo que… Tiene un componente social tan básico… Claro… Es que ese es parte del problema… Que… Aunque te quiten la adicción química… Vas a estar con 30 personas y dirás… Hombre… Si todo el mundo está bebiendo… Porque no voy a beber yo… Sí… Es como empiezas… Porque nadie empieza adicto… No, no, no… Claro… Las fiestas del pueblo… Exacto… Ahí sí que hay unas lagunas… ¿Es cierto que el alcohol te mata neuronas? Hasta donde yo sé… Eso no es cierto… No es cierto… Pero… Sí que genera daño… O sea… El matiz es que si pierdes neuronas… Son… Son difíciles de recuperar… Hay una cierta capacidad de… De regenerarte… Pero es muy discutible… Si es… Si es una capacidad suficientemente buena… ¿No? Es un tema… Aquí también hay mucha discusión… Mucho debate… Pero… Lo que parece ser… Que hace más el alcohol… Es jorobarte el cableado… Pero el cableado… Lo podemos reponer… Entonces… Eso… Hasta cierto punto… Son buenas noticias… Sí… Porque… Implica que… Al menos… En apariencia… Gran parte del daño… Reponer… Se puede reponer… Si no consumes durante X tiempo… Sí… Sí… Claro… Entonces… Se podría… O sea… No estamos hablando de que… Te puede hacer un daño… Irreversible… Irreversible… Claro… También dentro de unos márgenes… Y todo… Pero… Aún así… Es que claro… Te sigue jorobando… Claro… Volvemos a lo mismo… Pues a lo mejor una caña… Yo de hecho… Lo del cáncer… Es porque yo hice un artículo… Que publiqué… Y entonces te decían… Que puestos a beber… Eran… Que era peor… Decía uno… Que es peor… Que me beba yo una cerveza todos los días… O que todas esas cervezas… Las acumule para el fin de semana… El fin de semana… Pues por ejemplo… Es peor que las acumules para el fin de semana… Vale… Porque la… Hay como unas dosis tóxicas… No es como… Como saltarte ciertas barreras… Si solo te tomas una cerveza de golpe… Pues solo saltas cierta barrera de peligrosidad… Y vuelves a como… Y vuelves para abajo… Y a ver… Entonces siempre te mueves entre el 1 y el 0… Claro… Y eso tiene unos riesgos X… Pero… Si te metes… Si no haces nada… Pero te metes 7 o 8 de golpe… Te vas al… Al nivel 17… Y eso tiene muchísimos más problemas… Aunque luego estés 6 días al 0… Exacto… Vale… Entonces eso también es importante… ¿No? Con las drogas… Y tema drogas… Vamos… Ahora ya hemos hablado de alcohol… ¿Eh? Hemos visto alcohol que es la droga más… Bueno, drogas… Vamos a decir… No, es una droga… Por definición es una droga… Exacto… A las drogas que todos entendemos rápidamente como droga… ¿No? Cocaína… Eh… LSD… Todo esto… El alcohol… Vamos a decir que es la droga… La droga básica… Pero… Separando… Entonces… Tema droga, droga… ¿Qué le hace al cerebro? Bueno… Depende… Por ejemplo la cocaína… ¿Qué le hace al cerebro? Ostras… Pues eso no me la sé… Ostia… ¿Cuál te sabes? Bueno… ¿Qué hace el cannabis? ¿Qué hace el cannabis? Que también el cannabis… Parece que va de camino del alcohol… Porque ya hay muchos sitios en los que se está como… Sí… Con la excusa de la medicina se está como estandarizando… Hay muchos clubs de cannabis en España… Donde tú puedes ir a fumar… Hay muchísima gente que fuma… Sí… No tanta como alcohol… Porque el alcohol ya es el ABC… Bueno… Y a lo mejor es un tema de disponibilidad, ¿no? Que es muy difícil… Es más difícil… Conseguir cannabis… No, muy difícil no creas… Te vas a querer… Buenas tardes… Y te salen tres… Sí, no, yo tengo… Pero sí que no es lo mismo que ir al estanco y comprar… Correcto… Por ejemplo el cannabis… Porque hay mucha gente que lo está minimizando… Yo no lo sé… Yo no soy consumidor habitual… Entonces no estoy muy puesto… Y nunca mejor dicho… ¡Uh! Mira como vamos… Vamos hilando, eh… Increíble… Me habías avisado este nivel de comedia… No… Hombre… El monólogo me prepara unas bromas… El tema del cannabis… ¿Tú qué dirías? ¿Qué hace al cerebro? ¿Y es algo fuerte? ¿Es peor que el alcohol? ¿Es similar? Es… 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 Es problemático… Es problemático… Es problemático… De hecho… Eh… A mí… A mí muchos… No me llegan muchos emails por el canal, por ejemplo… Pero… Pero… Una proporción importante… ¿Fuma porro o qué pasa? Sí… 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 Curiosamente… Es un tema recurrente… Por lo que sea… No… A ver… A ver… Estamos hablando aquí de terceras personas, eh… No, pero es que hay mucha gente que fuma… Es que… Es que… A ver… No sé… En Latinoamérica… Habrá países que más y menos… Pero aquí en España es muy típico… Sí… Mucha gente fuma porros… Bueno… Y en Inglaterra… Yo que acabo de venir en Londres… A saco… Mucho más… A saco… Tienen una cultura de droga mucho más… Y luego tenemos Holanda… Sí… Es un problema grave… Grave… Sí… Porque está muy… No… Ya no por solo las consecuencias… Sino por lo que hablábamos… Que está como… Ah… No pasa nada… No está… Tampoco muy mal visto… No está muy mal… No… Yo no… Yo no digo que tenga uno que estar bien o mal visto… No… Yo digo saber la información… No es… Aquí no se juzga… No se juzga… Exacto… Bueno… A lo mejor me he quitado dos días de vida… Pero sé lo que hay… Y también es verdad… Que a veces al saber lo que hay… A lo mejor… Yo por ejemplo… No bebo tanto alcohol… Como bebía en la universidad… A veces… Y claro… Te has dado cuenta… Te vas dando cuenta un poquito… Tampoco hay que cambiar de cero cien… Pero a lo mejor cambias un poco… Claro… El problema es… Por ejemplo… Que se ha visto que en el consumo de cannabis… En… El cerebro… Te acuerdas que hablábamos del cerebro adolescente… Que todavía se está formando… Entonces… Cuando las cosas se están formando… Están delicadas… Son más susceptibles a jorobarse… A desarrollar determinados problemas… Que si ese problema… Si esa hostia neuroquímica le viniera más tarde… Ya te pilla fuerte… Y no pasa nada… Y con el consumo de cannabis… Se ha visto que… Hay un porcentaje… No era muy alto… Pero era significativo… Como el 13 a 16 por ciento de la población… Que no es poco… No es poco… No es poco… Tampoco… Que a esas personas… Si durante la adolescencia… Consumen una cantidad elevada… De cannabis… Durante un tiempo considerable… Tienen unas altas probabilidades… De desarrollar esquizofrenia… Por ejemplo… ¡Ojo! Esto es un porcentaje muy elevado… Claro… Y luego es verdad que… Aquí llamamos cantidades altas… Y la susceptibilidad de cada uno… Y tiempo y tal… Hay muchos matices… Pero… Sí que hay bastantes trabajos… Que te dicen… Ojo… Esto no es tontería… Claro… Porque el chaval… Bueno… La persona X que me preguntó… Me decía… A largo plazo… Porque yo ya… Ya he pasado esa época… Pero bueno… Yo sigo fumando… Y hay un estudio sociológico… Que es… De esto que como científico… Dices… Esto me pone… Esto… Esto… Vamos… Súper interesante… Si pudiera… Pedirle salir… Me liaba con él… Lo que pasa es que… Este estudio tiene novio… Y ya novia… Sí… Novia… Y casado incluso… Casado… Ya lo has pillado tarde… Bueno… Pero yo a veces… La ilusión… Muchos divorcios… Hoy en día… Se llama el estudio Dunedin… Que es… Una ciudad en Nueva Zelanda… Que hace cuarenta y algo años… Esto además… Como persona formada en psicología… Te va a molar… A ver… Ojo… Te va a molar… No conocía… Esto es nuevo para mí… Sí… Yo lo descubrí hace relativamente poco… Es un estudio que llevan… Cuarenta años… Siguiendo a mil personas… Brutal… Cuarenta años… Cuarenta años… Y… La gracia… Es que siguen… A todas… Entonces… Por ejemplo… Eres un estudio muy social… Que está muy ligado… A la violencia… A por ejemplo… Ver… En este estudio creo que hay dos personas… Dos o tres personas… Que han cometido un homicidio… Entonces… ¿Qué pasa? Que ellos… Como los llevan siguiendo desde hace cuarenta años… Pero… Han seguido a la persona que comete el homicidio… Pero también han seguido a Benito… Que Benito… Era igual que el que ha cometido el homicidio… Se ha criado en el mismo ambiente… Pero él… Es un tío… Que lleva una vida normal… Y entonces… Sirve para comparar… Para buscar… Que ha pasado… En la vida de la persona… Que ha acabado cometiendo un homicidio… Que no ha ocurrido en Benito… Y tal… Entonces… Es una fuente muy valiosa… De muchísima información… Total… Hay un… Está el estudio muy centrado… En… En… En partes de violencia… El crimen… Pero dije… Mira ya que me pongo… Yo cojo datos… De todo… Y… Pues ya lo… Tú como porro… Y entonces… Otra de las… Una de las preguntas es… Consumo de drogas… Y… Eh… Les miden entre otras cosas… El coeficiente intelectual… Entonces se ha visto… Que… Las personas que habían tenido… Eh… A lo largo de la vida… Pues desde los… El estudio empezó… Pues como… Pues yo que sé… Empezaron como en la adolescencia… Que era… A partir de la adolescencia… Los que habían… A partir de la adolescencia… Habían seguido… Fumando y consumiendo… Hasta los… Treinta y pico… Cuarenta… Que cuando publicaron… Esos resultados… Eh… Que podían llegar hasta… Ocho puntos menos… De coeficiente intelectual… Claro… Es una media… Es una generalización… Habrá uno que… Que no… Y que tal… O que habrá aumentado incluso… Pero la mayoría… Claro… Entonces… Hay… Datitos por ahí… Que te dicen… Tampoco es… Tan banal… Que a lo mejor el alcohol hace lo mismo… Que no lo sé… Pero… Eh… Bueno… Hay que saber que todo lo que te metas en el cuerpo… Que es tóxico… Tiene… Tiene un precio… Y el cannabis… Eh… Se sabe lo que hace al cerebro exactamente… Sí… Se sabe… Lo que inhibía… Inhibidores… Y luego ya lo inhibe todo… Y el cannabis… ¿Qué hace? El cannabis… Aumentaba… Determinados procesos bioquímicos… Bueno… Luego depende también el tipo de… Porque el cannabis… Sabes que hay algunos que son más alucinógenos… Exactamente… Que se… Pues ya lo… Lo alucinógeno ya es una flipada… Eso no… Ahí ya va a otros… A otros derroteros… A otros derroteros… Además de placer… Pues bueno… El placer más o menos va siempre por la misma vía… Te sube los niveles de serotonina… De dopamina… Que son neurotransmisores… Así pues que estás guay… Más placer o relax… Pero… También acaba teniendo efectos… Para abajo… También tiene efectos de inhibición negativos… Como el alcohol… Y es muy adictivo… Sí… Bueno… Depende también… Yo conozco casos de… De conocidos y gente cercana… Que son adictos… Y que cuando lo han tenido… Tienen un mono muy fuerte… Claro… Es que si coges la costumbre… Es que tenemos lo que decíamos… También hay una parte psicológica… Que es muy importante… Es muy importante… Y es una parte que es… Bueno… Y que seguro que se puede explicar igualmente… A nivel cerebral… Sí… Porque al final… Porque tú crees… Tú eres de las personas… Que crees que absolutamente todo… 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 Es… Cerebro… O sea… Tú crees que la consciencia es 100%… Cerebro… Y si no… Que va a ser… O sea… Tú no crees nada… Nada… Ni espiritual… Ni… Cero… En… En el sentido amplio… Eh… Que tenga una espiritualidad… Ajá… Que yo… Eso también… A veces eso es un poco injusto… ¿No? Con la gente de ciencias… De… Ah… Es que eres… Una máquina… Bueno… En ciertos ámbitos quizás… En otros soy todo… Todo un espíritu libre… Todo un espíritu libre… Pero… Para mí no le quita belleza… Ya… Totalmente… No le quita belleza… Es otro modo de ver… Y no le quita belleza… Ni le quita misterios… O sea… Para ti lo típico de… ¿No? La frase típica… De que el amor… No deja de ser… Un… Un… Un movimiento químico en el cerebro… Tú… Estás de acuerdo con esto… Correcto… Sí… Y al final… Hay mucha gente que lo verá como una frialdad… De desmitificar una cosa que es como tan importante en la vida… Pero para ti el amor… No es más que… Oye… Pues hay unas… Unas ciertas reacciones… Provocadas por unas ciertas partes… Que sirven seguramente para procrear… O para… ¿No? Para un… Algo que la especie… La ha venido bien… Le va bien… Eh… Pero eso no le quita… Hombre… Le quita un poco… A ver… Le quita un poco de misticismo… Un poquito sí… Vale… Pero la capa del misticismo… La idea del alma… Aunque yo no creo en ella… Es bonita… Sí… Decir que… Oye, mira… Tú te has enamorado porque… La… Tal serotonina… Cuando ves a esa persona… Tal, tal, tal… Hostia… Qué putada, ¿no? Qué feo, eh… Pero es que… Quizás el problema es… Hiper-racionalizarlo… Ya… O sea, yo cuando me enamoro… No pienso… Sí, este neurotransmisor está a tope, eh… Uy, ahora estoy a tope con el neurotransmisor… Quizás en algún momento anecdótico… Claro… Pero eso no quita que yo… Pues no… No me brillen los ojos… O vea la belleza en esa persona… Y además… Eh… Yo, de hecho… Digo… A tope con la irracionalidad… Total… Que a veces es el… El… El amor y estas cosas… 100%. Y de hecho… Yo estudié escritura… Y nos decían… Cuando aprendáis… A… Bueno… Las técnicas narrativas… No vais a leer igual… Porque vais a ver los trucos… Eso pasa con los que estudian cine también… Correcto… Que ven las pelis… Y dicen… Hostia, este cuadro que feo… Y dices… Cállate la boca, hombre, por favor… Pero mira la peli… Mira la peli… Que a lo mejor… Pero eso pasa… Es que no puedes evitarlo… Pero al mismo tiempo… Cuando ves que una persona ha hecho un trabajo excepcional… Porque ves… Yo creo que lo que pasa es que ves más capas… Ya… Y hay veces… En el cine… Hay veces que la gente te dice… Esta película… La gente muy especialista… Es… Increíble… Por esto… Claro, tú eso no lo ves a veces… No… Es como ver… Otros colores… Total… Yo creo que lo mejor de esto es ser capaz de hacer un poco el on-off… Sí… De ponerte en modo crítico… Y decir… Voy a analizarlo… Pero también decir… Mira, me dejo llevar… Sí… Y a lo mejor veo… En la peli de Jackie Chan… Y me río… Y no voy a fijarme si este… Si ha habido un pequeño descuadre o lo que sea… Yo creo que lo ideal es poder hacer… Poder saber disfrutar de algo… Más ligeramente… Pero también saber analizarlo… Estoy que tengo bastantes amigos del mundo del cine… Me lo dicen mucho… Es que yo las pelis ya no las veo igual… Porque ya estoy pensando en la intención de la escena… Y esta escena… ¿Qué quiere decirte? Digo… Mola… Pero también mira la peli… Porque al final no te has enterado… ¿Qué ha pasado la peli? No sé… Pero esta escena era guapísima… Digo… Vale… Pero ¿de qué ha ido? Sí… Había una cosa… Sí… Pasaba algo… No sé qué… Eso también es la forma de atención… Que es limitada… Que es muy limitada… Todos los magos… Claro… Viven de eso… Viven de eso… Y por aquí te hago el truquillo… El truquillo… Eso me cabrea… Porque… Sé que están haciendo el truquillo… Y te lo hacen igual… Pero… Me va el ojo ahí y digo… Ahí va… Ya me… Y te la cuelan igual… Hay un vídeo que me sale a veces en Youtube… De unas masterclasses… Y son dos magos… Y dice… Y entonces… Hay uno… Son… Que está haciendo… Malabares… Ajá… Y mientras hace los malabares… Dice… Esto no es hacer malabares… Se llama… Desviar la atención… Y entonces… Yo… Intento siempre… Fijarme… Porque lo que ocurre es que el otro… Mientras hace un cambio… Pero es que siempre me voy a mirar al tío de los malabares… Es que… Bueno… No creemos en la magia… Sabemos que es un truco… Sabes que hay un truco… Igualmente te lo hacen… Ay… A mí me flipa… Sí, sí… Me encanta la magia… A mí… Los mentalistas… Son los que más me impresionan… Que hacen espectáculos de mentalismo… El número… A ver… Pensa un número… Y luego te sacan el 18 y dices… No me jodas tío… Yo soy… Porque yo el… No lo entiendo… Ya está… ¿Tú crees en la hipnosis? Tengo que mirarlo… Creo que es una técnica que se utilizaba… Claro… Yo creer… No crees en nada… Tú tienes que probarte ¿no? Bueno… Tengo que leer… No… No lo sé… Yo sé que hay unas tradiciones… Y que como técnica… Pero no sé cuánta base científica tiene… Yo lo que no creo es la hipnosis de película… De… Cierra los ojos… Y ahora eres un perro… Y ahora cabalgarás… Yo eso no creo nada… Yo sí creo que la hipnosis… Yo creo más en los procesos de visualización… O sea… De… Cierra los ojos… Imagínate que estás en… En el comedor… Imagínate que tienes el mando a distancia en tu mano… Eso lo puedo… Eso me lo puedo… Puedo verlo… Pero lo que yo no creo para nada… O sea… Yo estoy seguro que a mí me coge el típico hipnotizador… El típico mago hipnotizador… A mí no me hipnotiza… Claro… Es que me encantaría que lo intentaran… Eso también lo creo yo… Pero si me hipnotiza… Ah ya… Pues me callo la boca… Pero es que yo además me rayaría un montón… Porque si me hipnotizara diría… Y qué movida me habrá metido dentro… Pero tú te atreverías a hacerlo… No, no, no… Yo paso… O sea… Tú tienes ya el culo pequeño… Porque no te atreves ni a hacerlo… Vamos a ver… Ojo eh… Ojo… Esto es como el típico… Yo no creo en nada… Pero harás la ouija… No, no… Por si las moscas… Primero me leería… Porque… Por ejemplo la ouija… Creo que tengo un conocimiento suficiente… Para ir tranquilo… Yo tenía que estar muerto ya… Vamos… Estar en el infierno… Pero yo la… La primera vez si me metes con un hipnotizador… Primero me gustaría leer en plan de… A ver… Qué pueden… Bueno, en verdad es… Previsión de riesgos… A ver… Cuanto de verdad… A ver si… A ver si… A ver si voy a verme yo flipado… A ver si… A ver si me veré un vídeo… Eh… Que me olvido el 3… Eh… Alguna cosa… Esas locuras de… Ve contando 1, 2, 4… Ya ha pasado… Es que eso… Eso sí que no me lo creo… Es que me cuesta de creer esto… Ya está tan peliculero… Tan… Tan exagerado… Me cuesta mucho… Y de hecho… Me gustaría un día… Que me intentaran hipnotizar… Pero yo creo que… Yo creo que costaría… Porque yo ya voy ya con la negación… Ah… Eso sí… Yo ya voy con la negación… Yo voy con la seguridad… Que a mí no me hacen hipnotizar… Pero ¿cuántos listillos les habrán venido? Ya… Eso sí… A lo mejor es más fácil… Hostia, no me jodas… No lo sé… Tú lo sabes… Yo no sé… Por eso yo… Por eso yo lo voy a probar… Tú también, eh… Vamos un día a un… A un… A un hipnotizador… Y que el otro mire… Jordi… No me abandones… Pablo, vete por favor… No te vayas… No te vayas… Dice el ridículo… Bueno… Vamos al cerebro… Seguimos con el cerebro… Hemos dicho lo del tema de drogas… Alcohol… No son buenas… Tampoco nos hemos inventado aquí la rueda… Bueno, claro… No son buenas… Que lo sepáis… Vamos a temas que me interesan del cerebro… Por ejemplo… Hay un tema que a mí me vuelve muy loco… Tema de los sueños… El ser humano… ¿Por qué sueña? ¿Cuál es el motivo del sueño? ¿Tiene alguna función? Pues eso es una… Una pregunta muy buena… Oh yeah… Ten ten ten… Luces… No tengo ni idea… Vale, gracias… Tengo alguna… Siguiente… Hay algunas hipótesis… Y supongo que gente más especializada sabrá más del tema… El sueño tiene dos funciones principales… La primera es el descanso… Y de hecho está como dividido en dos fases… Hay la fase NREM… Y la fase REM… Que no viene del grupo de música… Bueno… Seguramente el grupo de música lo habrá cogido de aquí… Yo eso… Es lo que creo… Pero lo busqué… Y luego dicen ellos que no… Ah no… Que lo buscaron como aleatoriamente… Pero yo eso es como… Ni de coña… 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 Y entonces… Bueno… REM viene de… De la versión en inglés de rapid eye movements… Que son movimientos rápidos del ojo… El MOR, ¿no? Se llama en español… Sí… Movimientos oculares rápidos… Movimientos oculares rápidos… Yo lo estudié hasta en psicología… Claro… Entonces se supone que la NREM… Es una fase en la cual el cerebro… Descansa… Digamos que básicamente que se activan… Las partes que normalmente no usamos tanto… De día… Y además se ha visto que aumentan los niveles energéticos… En las partes como descansando… Pues es un poco… Pues estira… Tal… Se repone… Ajá… Eso el cerebro… El cerebro está ahí… Aquí estoy tranquilete… Está… Pero luego viene… Está… Está… Chill… Claro… Pero es eso… Luego el sueño ahí se vuelve loco… Pero luego… Exacto… Luego en el patrón de activación… En el sueño… Es muy similar… A… Cuando estamos despiertos… ¿Qué lógica tiene eso? Eso… Eso podría ser… Eso no lo sé… Es verdad que… El sueño… O la otra función que tienes en la memoria… Y en el aprendizaje… Entonces… Yo aquí… Teorizando… Mi hipótesis… Es que a lo mejor… Hay algo en el sueño… Que ayuda al aprendizaje… Que a lo mejor no tiene que ser… Las cosas no siempre son lineales… O no tienen una lógica… Para nosotros… En el sentido de que a lo mejor… Es una lógica biológica… Lógica biológica… Pues mira… Yo tengo que hacer… Esto… Y esto va a generar un ruido… Que… Para nosotros es soñar… Pero eso… Random totalmente… No tiene nada que ver… A lo mejor estás… Pues te has estudiado… Las oposiciones… Para… Correos… Y… Sueñas con… Con evangelio… No… Que lo estoy… Que es muy grande… Si sueñas con evangelio… Te despiertas mal… Te despiertas… Muy confuso… Es una serie… Muy guay… Pero… Ojo… Ojo… Te despiertas con confusión en la cabeza… A mí… Es decir que científicamente… Me motivaba mucho… Me parece brutal… Yo que… He buscado mucho en foros… Porque me encanta… Es una de mis series favoritas… Y de hecho la he vuelto a ver hace poco en Netflix… Sí… Y… La película y todo… Hostia… Es que… Está muy bien pensada tío… Está muy… Es que a nivel psicológico es una locura… Sí… A nivel… Pero… Para enterarte tienes que ir a foros eh… Porque se ve que hay un videojuego de Evangelion… Que completa una… Pero que lo completa todo… O sea… Para entender todo… Es que tienes que… Haber leído unos archivos… De… Que eran como secretos… De ese juego… Ahí está todo… De que son los ángeles… Que son… De donde viene… Adán… Bueno… La gente está ahora mismo… Que me estáis contando… Bueno… Se llama Evangelion… Es una superserie… La recomiendo… Pero… Tomároslo… O sea… Es la definición de un anime de Trippy… Sí… Porque vas a volar ahí… Y como no veas… Bueno… Hay el meme este… De esto es más complejo que el final de Evangelion… Lo vi… Bueno… Digo… Buenas tardes… Me voy a dormir yo… Voy a soñar yo… Que luego tuvieron que sacar películas… La peli… Sí… La End of Evangelion… Pero ahí el drama… Está en la gente… Claro… Porque nosotros… Yo lo vi… Cuando ya estaba la película… Sí… Yo también… Yo lo vi del tirón… Claro… El drama está… La gente… Que lo vio en su momento… Y luego… Se ve que Gainax se quedó sin un duro… De dinero… Y por eso ese final… No era el final… Esos dos últimos episodios… Que es una introspección… Psicológica… Que le salía más barato hacer eso… Y claro… Son episodios… Con muchas imágenes reutilizadas… Con mucho negro… Sí que es verdad… Con muchas letras… Que eso es baratísimo… Son cuatro duros… Y luego… Cuando la gente ya va un poco más… Y hay una revuelta… En Japón… Hicieron la película… Y ahora han hecho varias películas… Que es como una… Que es el mismo director… Una reimaginación… De Evangelion… Pero son cuatro películas… Ya han salido tres… Y ahora este año saldrá la cuarta… Y yo voy a esperarme… Que salga la cuarta… Para… A mí me gusta mucho… De este tipo de productos… Yo creo que… Internet tiene… Cosas muy guays… Y una es… El poder escarbar… Sin duda… En las historias… Sin duda… Por capas… Es… Sin duda… O sea… Tiene una parte de culturizarte… Una parte de… De… De fake máximo… Es que si no puedes… Es que si no, no puedes… Que yo me acuerdo… Ya puedes verla tres veces… Pero tienes… De verdad… Mírate… Esos archivos… Porque vas a entenderlo todo… Yo lo entiendo todo ahora… Soy capaz de contarte todo Evangelion… Y con lógica… Te estoy imaginando… El meme este… De las ecuaciones… Total… Pero total… Bueno… Pues lo que decimos del sueño… Entonces el sueño… No… No se acaba de saber por qué soñamos… Yo al menos no… Son teorías… Yo te hago esta teoría… Pues a lo mejor… Seguramente tenga que ver… Con el… Con el aprendizaje… Muchas veces no tiene nada que ver… Lo que vives… Con lo que sueñas… Haces unas combinaciones ahí… Nada… Y sueñas muchas veces… En teoría… Cuando nos enteramos… Claro… Porque son ciclos… De sueño… Y es cierto que los sueños… Aunque nosotros los vivamos como muy largos… Duran segundos… El tiempo que estamos… Sí… No… Yo creo que es bastante reto… La fase… La fase… De soñar… No… La fase no… El sueño… De que el… Aunque tú un sueño… Has hecho… Has ido a África… Y has comprado pomelos… Y luego te ha… Ha habido una guerra… Porque sueños increíbles… Y tú has pensado… Buah… Llevo aquí dos horas o tres soñando… A lo mejor han pasado dos minutos… Creo que era eso… Creo que… El sueño… Como historia de dos minutos… O algo así… Sí… Recuerdo yo que me lo explicaron… En… En neurobiología… Que hice… En psicología… Y creo que era muy corto… Que… Siempre me impactó la ciza… Podría ser… No me siento… Lo que es la historia en sí… Era muy corto… Claro… Pero también… Yo el otro día lo pensaba… Muchas veces… No… Pero que los sueños… Tú dices… La de cosas que he hecho… Pero como que van como muy picaditas… Es como una peli… Un trailer… Muy rápido… Claro… Entonces a lo mejor te parece que has hecho mucho… Y han sido de… Bueno… Pues he conquistado Estados Unidos… He ido a la luna… Y ya está… He hablado con un gato… En la luna… En la luna… Y ya está… Y me despierto… Y dices… Bueno… Pues eso habrá sido un montón de retos… Y también dicen que los sueños… Los recuerdas vivamente… Cuando te despiertas soñando… ¿Verdad? Sí… Si tú por ejemplo… Te despiertas en una fase de no REM… No te vas a acordar… De entrada no te acuerdas… De entrada… Podría ser… Pero es difícil… No hemos hablado de los sueños… Vamos a hablar ahora… De qué pasa… Si lo sabes esto… Espero que sí… Si tú estás un día sin dormir… O muchas horas sin dormir… ¿Qué le pasa al cerebro? Pues no lo sé… Pero… Epa… A ver… Me gusta el pero… Se estudió… Y tú sabes si se estudió o no… Yo me sé que el caso… Hay un caso clínico… Mira… Vamos a hacer… Evangelion mecánica… Para que la gente busque… Hay un señor que se experimentó… Y… Se dijo… A ver… Venga… Vas a aguantar sin dormir… Y… Entonces… No sé si estuvo… Estuvo una burrada de tiempo sin dormir… No sé… Hostia… Eso lo vi yo en Youtube… Que no lo dejaban… 72 horas o más… O más… Yo creo que era más… ¿Eso se puede aguantar? Bueno… No me acuerdo que le hacían… Le entretenían… Le daban… No sé si… De estos experimentos… Hubo una época en la ciencia… Hace… 50… Que dices… Bueno… Bueno… No sé yo qué… Pero… Ahora cuando hagamos esto… Tengo una pregunta de esto… A ver qué te parece… Vale… Relacionada con la ética de los experimentos… Sí… Que… Que es interesante… Pues… ¿Qué pasaba con este señor? Yo sí que recuerdo que le… Bueno… Pues que te vas al… Te vas al garete en general… No recuerdo los detalles… Pero claro… Pues el tío de muy mal humor… Muy cansado… La distracción… Bueno… Te pones mal… Hay… Y sí que hay… Eso sí que… Me acuerdo más… Que una enfermedad congénita… Muy rara… Que se llama… Insomnio familiar fatal… El fatal no me ha gustado… Ya… Fatal es muy… Hasta familiar íbamos bueno… Pero el fatal me ha dejado… Fatal es el… Fatal es el desenlace… Deja poco equivoco… En plan de… ¿Qué pasa con esta enfermedad? Que no pueden dormir… Pero nunca… O sea… Tú eres una persona… Como desgraciadamente muchas de estas enfermedades genéticas… Tú llevas una vida normal… Y de repente… Empiezas a tener un problema… Esta gente… Lo que les pasa… Es que tienen un problema… Al entrar en… En… Una cierta fase del sueño… Entonces nunca acaban de dormirse del todo… Como sueño ligero… Solo… Sí… Sí… Aún peor que… Un medio duerme de vela… Para que no se duerme… Lo típico que estás en el avión… En el tren… Que no estás dormido… Pero te enteras de todo… Pero estás con los otros… O sea… Llega un momento… Que pasan de poder… De ser una persona normal… A empezar a dormir mal… Y llega un momento… Pues que no duermen… Y entiendo por el fatal… Que eso es… Es mortal… Es mortal… Wow… Eventualmente… Bueno… Se empieza a ir… La cabeza… Empiezan a desarrollar otros… Problemas… Hostia… Se sabe… No me acuerdo qué parte del cerebro… Pero bueno… Es de las que regulan… El sueño… Estas cosas… Un problema en esas áreas… Que se debe… A un defecto congénito… Es además… Si lo recuerdo bien… Está muy aislado… En unas familias… Wow… Pero… Pero sí que… Hay determinadas fases del sueño… No todas… Que si no las tienes… Ya está… No aguantas a largo plazo… Wow… Ustedes son enfermos… Es que… Con lo bonito que es dormir… Sí… Imaginarme que no puedo dormir… Es que es una tortura… Claro… Supongo… Que si… A ver… Yo si pudiera pedir no dormir… Y no estar cansado… Pues adelante… Yo firmo… O sea… A la vez que me encanta dormir… Odio dormir… Porque para mí es como perder el tiempo… Si pudiera estar 24 horas despierto… Lo que tú dices… Bien… Bien… Firmo… Firmas… Porque me encantaría… El no parar… Yo duermo poco… 7 horas… 8 alguna vez… Pero no… No sé dormir… Para mí dormir 10 horas es un crimen… Para mí… Yo no puedo… Necesito tener el día activo… Y hacer cosas… Pero sí que me encantaría no… Tener capacidad de… Pam… Esa enfermedad sin el fatal… Bueno… Pues claro… El sombre familiar… Puta madre… Y a mí me gustaría tener mejor el pelo… Y la nariz estaguileña… Pero… Sería tremendo poder hacer modificaciones así… Bueno… Claro… Hablando de modificaciones… Venga… Ética… Ética… 39… 42… 43… Estamos hablando de los nazis… Y… Lo que sí que es cierto… Que se avanzó mucho… En según qué aspectos… Por desgracia… Por ejemplo… Aspectos como… Lo que aguanta el cuerpo el frío… Todo esto… ¿Tú crees… Que estos experimentos… Se tendrían que borrar… O ya que están hechos… Se tienen que utilizar… Y hasta qué punto… Consideras que… Es ético… El experimentar con humanos… Aunque ellos quieran… Vale… Bueno… Aquí… Has preguntado… Vamos a tope… Con la vida… Vamos a tope… Es verdad… Ciertos experimentos… Sí que luego tuvieron una… Utilidad… Otros… No… Otros… La gran mayoría… Fueron de película… De película… De terror… De terror… Y además… Cruzar humanos con perros… Y que dices… Es que ya… Ya… No hay hipótesis para hacer eso… Nada, nada… Es que no viene de ningún lado… Por joder… Y además… Tú cuando haces… Los experimentos… Y los haces bien… Hay unas… Reglas… De controles… Para saber exactamente… Que el resultado… Grupo de control… Grupos de control y tal… Y… O sea ya… Aparte de… A nivel ético y humano… Increíblemente lamentable… Ya a nivel científico… Tampoco… Nos creamos que tal… Es verdad… Que… Desgraciadamente… Las guerras… Han sido momentos… De… De mover mucho dinero… El… Que es mejor… Es más fácil ganar a tus enemigos… En vez de tirarle palos… Le… Tienes metralletas… Y el otro no… Si tienes mejores aviones… Esto ha llevado a desarrollar… Muchísima tecnología… Que luego… Viene muy bien… Yo también defiendo… Que… Eh… Se nos podía haber ocurrido lo mismo… Sin tenernos que… Matar… A lo mejor se nos hubiera ocurrido… De otro modo… En otro momento… O a lo mejor no se nos hubieran ocurrido… Ciertas cosas… Que a lo mejor tampoco hacían falta… Ya… Ya… Pero… Pero… Es verdad… Que… Han sido un motor de conocimiento… De hecho había… El… El gas mostaza… Creo que era… Eh… Una cosa interesante… Que se… Intentó investigar como tratamiento para el cáncer… El componente… Una parte de molécula… Hubo… Eh… Esto vino… De que… En determinados conflictos bélicos se usó… Y luego… O sea… Hay determinadas cosas que han salido en guerra… Que luego… Se pueden sacar… Fuera de contexto… O con determinada información de lo que ha ocurrido… La gente dice… Ah… Pues mira… Por ejemplo la neurociencia… Eh… Yo… En mi opinión… La neurociencia avanzó mucho durante una época… Porque… Las guerras… Y los accidentes laborales… Estaban a la orden del día… Las lesiones cerebrales graves… Y eso… Fue un montón de información… Te quería hablar de esto… Me has sacado el tema… Perfecto… Esta semana… Mike Tyson… Y a mi me gusta mucho el boxeo… Y me gusta mucho el deporte de contacto… Mike Tyson… Bueno… Muchos lo conocéis… O sabéis quién es… O si no… Os lo explico muy rápido… Uno de los mejores boxeadores de la historia… Eh… Y una persona que se ha rehabilitado muchísimo… Porque bueno… Sí… Tenía un comportamiento regulero al principio… Muchos demonios… Pero arrea… Un barrio durísimo… Sí… Eso es muy… Su… Sin padre… Luego… Un entrenador que lo llevó por el buen camino… Murió… Porque era muy viejo… Se quedó solo… Luego hubo el tema de la violación… Esa… Que estuvo en la cárcel… Entonces él… Ahora que… Es otra persona… Pacífica… Sale mucho en la televisión… Hace muchas cosas… Tiene un podcast también… Ojo eh… Tenemos aquí competencia… Mike… Mike… What's up man… Yo no competiría mucho contra Mike… No, no… Se presenta aquí… Mike no… Ya se ha acabado… El tema no quiero más… Y esta semana ha llorado… En el podcast… Porque recordaba su época de boxeador… Entonces él… Dice que lo echa de menos… Pero a la vez… Que había un demonio… En esa época… Que no quiere que vuelva… Que tiene miedo de ese demonio… Entonces… Relacionado con esto… Me ha venido a la cabeza… Y nunca mejor dicho otra vez… El tema de las lesiones cerebrales… De los deportes de contacto… Y las consecuencias mentales… Que puede tener… Por ejemplo Mike Tyson… Que aunque él pegaba más que le pegaban… Ha recibido buenos… Buenos golpetazos… Sí… Claro… Me imagino que van a estudios… Sí… Realmente… Los deportes de contacto… Eh… Aunque sean personas muy preparadas… Porque son personas que son unos cuerpos… Y ya están preparadas… Realmente son gente que tiene mucho riesgo… De sufrir enfermedades mentales… Problemas mentales… O muertes prematuras… Eh… Vale… O no hay para tanto… Sí… No, no… Sí que hay… Sí que hay… Esto es un tema chulo… Chulo en el sentido… A mí… Yo hago karate… A mí me… Claro… Me llama… Una patadita… Sí… Claro… Y dices… Primero… La cabeza como las musculas… No puedes… No puedes… No puedes… En el boxeo… Y en AMMA… Todo este tipo de disciplinas… Que yo pues… También veo mucho… Deporte de contacto… Eh… Hay un debate… Que me parece… Muy… Eh… Que hay que poner sobre la mesa… De… ¿Por qué narices… No lleváis casco? Los amateur… Llevan casco… En el boxeo amateur llevan casco… Pero en el profesional no… Claro… Pero ¿y qué? ¿Y te cargas a los mejores boxeadores? A la larga… Pero claro… Luego los ves… Muchos boxeadores… De mayor… Y están de puta madre… George Foreman… Evander Holyfield… El propio Mac Tyson… Está mejor… Es que parece que esté mejor que nunca… A nivel de… 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 De cómo habla… Y todo… Nunca ha sido tampoco… Mister Verborrea… Pero… Claro… Está ahí ¿no? O sea… ¿Tú qué dirías? ¿Tú pondrías casco? Yo… Aunque me imagino que si te gustan los deportes… Mola… Mola que sea un poco a… Yo como… Pero yo… Exacto… Yo entiendo el rollo este de… A cara perro mola… A cara perro… Pero… Yo pondría casco… Yo cuando he entrenado en karate… En karate en competición… Bueno… O en taekwondo por ejemplo… Llevas casco… Total… Guantillas… Total… Y… Y… No veo la necesidad… O no veo suficientes argumentos… O sea… Ves los pros y los contras… Y yo creo que el… El respeto por un deporte… O una actividad marcial… Empieza por la gente que lo practica… Que sean… Unos niveles de seguridad razonables… Claro… El problema es que… Una cosa… Como… Una cosa es el arte marcial… Y otra es el boxeo… Y las MMA… Que el boxeo no es un arte marcial… Es un deporte… Sí… Y la… Y la… Y el MMA es una combinación de todo… De todo… Sí… Pero meten unas hostias… No, no… Te vienes de jiu-jitsu… Con el de boxeo… Con el de wrestling… Yo contra esa gente no me pongo… No, no, no… O sea… Es que la gente de MMA es… Es una… Son armas letales… O sea… Lo dominan todo… Te llevan al suelo… Te matan… O sea… Son gente que sabe hacer todo… Pero claro… A mí sí que… Yo por ejemplo sí que… Yo… Aunque sé que tienes toda razón… Y que seguramente las secuelas mentales son reales… Como muchos deportes… Como NFL… Que ahí sí que… Hay mucho… Es peor, eh… El fútbol americano aún es peor… Que… Que una MMA… Porque ahí sí que… Son choques de trenes… Sí… Y luego te cuento lo que pasa en el cerebro… Que tela… Con el fútbol americano, ¿no? Con las colisiones… Con las hostias… Ahora hacemos… Pues claro… Yo sí que por ejemplo… Yo no pondría… Y te digo por qué no pondría yo… Porque creo que… Es su libertad de saber lo que… Porque no son tontos… Y saben lo que están haciendo… Yo creo que si una persona quiere jugarse la vida… Porque se la juegan… Eh… A cambio de una gran cantidad… Muchas veces de dinero… De respeto… De lo que sea… Yo sí que creo que… Se tiene que ser paternalista hasta un cierto punto… Tú te lo puedes explicar… Oye… Tú sabes que si entras en el octágono… Te puedes quedar tonto… Sí… ¿Quieres entrar? Sí… Entonces… Yo soy de los que a mí me chocaría ver… MMA con casco… Pero… Porque precisamente MMA… Es brutal… Sí, sí… Es… Va de los salpicones en la sangre… Es… Tío… En el suelo nunca se podía tocar… Aquí sí… Vamos al suelo tío… Y te cojo… Y pa, pa, pa… Pero a mí me gustaría pensar un mundo… En el cual… Ya… No fuéramos tan animales… Ya… Y dijéramos… Bueno pues que se pongan casco… Y… Ya… Claro… Es que el diente puede ser un arma de tal… Coquilla… Coquilla… No… No llevan guarda huevos… Seguro que no… ¿Llevan en MMA? No lo sé… No lo sé… Yo tengo colegas que me han entrenado… Y sí que llevan… Sí… Pero no sé si es en competición… Pero vamos… Yo me jugaría 50 euros a que llevan… Sí… Tú como varón… Lo máximo que llevan es los dientes… Sí… Y esos mini guantes… Que al final eso… Sí… Es tontería… Y creo que… Puede ser que lleven ahí… Porque ahí está prohibido tocar… Eso sí… Ya bueno… Es la única parte casi… Los ojos y los huevos… ¿Tú qué prefieres salvar antes? No sé… Bueno yo los huevos… A corto plazo… Los huevos… El miembro… Siempre hay protección total… Me podría traer calcetines… Si no… Digo… A mí no me molestéis aquí… Por favor… Pegadme donde sea… Pero aquí no… En el gimnasio que entrenaba yo… Yo no llevaba… Pero por el tipo de tal… Prácticamente nunca había… Había una patada en las pelotas… Complicado… Era complicado… Pero me dijeron… Los que eran más mayores… No te preocupes Pablo… Ya te darán una patada… Y ese día vamos… Y te la dieron… No… De momento he tenido… Hostia… ¿Sigues practicando? Ahora he parado por trabajo… Llevo un año y algo… Pero… Quiero volver… Pero tu idea es… Vas a ir a por el segundo dan… Sí… Pero bueno… Es un camino de años… Eso es lo que mola… Cosas que dices… Pues yo esto no me lo acabo… Voy a irlo disfrutando… Sí… Porque al 10 no vas a llegar… Ni hace falta… No, no, no… Es infinito… Toda la vida… Una porquería… En verdad… Es como un quesillo… Tiene muy poca consistencia… No es… Una especie de esponja… En cuanto a… Muy blando… Como un queso esponja… Pero es que además… Tiene por dentro venas… Tiene un sistema cardiovascular… Por eso… Una de las mejores recomendaciones… Para prevenir… Eh… Cosas como el Alzheimer… Una de las cosas que viene muy bien… A nivel poblacional… Es tener una buena salud… Cardiovascular… Porque tener un buen sistema circulatorio… No solo hay sistema circulatorio… Por tus extremidades… O tu corazón… Sino también en tu cabeza… Entonces… Eh… Los golpes… No son los que hagan… Generan… Microematomas… Generan… Muchos problemas dentro de la cabeza… Generan… Problemas vasculares… Generan problemas en todos estos capilares… Que tienes… En la cabeza… Cuando los capilares van mal… Empieza a haber otros problemas… Porque bueno… Los capilares pues son la fuente… Tanto de llevar alimento… Como de quitar porquería… Entonces… Tienes una especie de esponja blandunga… Que tiene además… Miles de tubitos muy delicados dentro… Y a eso le estás aporreando… Entonces… Una o dos veces… Eh… Claro… El tema es… Que son porrazos… Si es un porrazo muy 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 gordo… Eh… Tienes un… Te vas al hospital directamente… O hasta luego Lucas… O hasta luego Lucas… Yo por ejemplo… Una vez escándome… Me caí… Pues te tienen que hacer un escáner… Y te miran… Y tal… Pero toda esta gente… Muchas veces… Lo que te pasa es… Una acumulación de daño… Durante décadas… Ya… Eso… Ha deteriorado el tejido… Durante décadas… Tenerlo deteriorado… Es como… Los científicos usamos mucho… La metáfora de comprar lotería… Es comprar muchos boletos… A que te pase algo… A lo mejor no te pasa… Sí… Claro… Hay muchos boxeadores que… Que mueren de viejos… Pero mira a Mohamed Ali… Claro… ¿Quién te dice… Si no hubiera sido boxeador… Quizás nunca hubiera… Podría haber… Es bastante… O sea… Puede haber una probabilidad absoluta… De que su Alzheimer… No, Alzheimer no era Parkinson… Era un Parkinson… Su Parkinson… Bueno… O algo parecido… Si fuera provocado por… Es bastante probable… Hay probabilidades… O… Eso es otro rollo… Por ejemplo… Porque es bueno hacer deporte… En general… Y en concreto… Para el cerebro… A lo mejor no te salva de tener… Alzheimer… Pero a lo mejor te llega… Te lo retrasa… Te lo retrasa… Y en la vida… Lo único que puedes ganar… Es tiempo… Entonces… Si te lo retrasa… Ya… Ni lo notas… Hay muchos estudios… Que siempre te cuentan… Que si tú… Miras la cabeza… De gente fallecida… Muy… Muy mayor… Te encuentras… Principios de Alzheimer… Te encuentras un montón de cosas… Que si te los encontras… En alguien de 50 años… Dirías… Esto es grave… Pero… Te lo encuentras con alguien… Que ha empezado a estar un poco… Para abajo… Justo… A lo mejor no se acuerde de alguna cosa… Y no le das importancia… Y ya está… Y bien… Y has vivido bien… Con lo cual hay que cuidarse… Hay que cuidarse… Cerebro y tonterías… Te voy a contar una historia… Que ha pasado esta semana… Venga… Esto es un vídeo viral… De un tío muy tonto… A ver… Cuéntame el cerebro como ha ido… Porque esto no puede ser… Es un youtuber… O influencer… Francés… Se llama… Cyril… O no sé… Parece alemán… Pero es en Francia… Un tío que… Para hacer un vídeo viral… Llenó su… Bañera… De bolas de gel… Unas bolitas de gel muy pequeñas… Vale… Entonces… La llenó… La bañera… A tope… Y de alguna forma… Se… El tapón… Se le quitó… Y las bolitas… Se metieron por la cañería… Y eres de un pueblo muy pequeño… De Francia… Y… El tío… Atascó… Las cañerías… De todo el pueblo… Entonces… Hay vídeos… De las calles… Saliendo bolitas… De los lavabos… Los retretes… Expulsando agua… Y expulsando mierda… Hablando claro… Yo no sé hasta qué punto esto es real… Lo pongo entre comillas… Porque a lo mejor el tío se lo ha montado de puta madre… Es una ficción y es mentira… ¡Ah! Pero yo me puedo creer que esto sea real… Aunque sea mentira… Yo me creo… Hoy en día como estamos… Las chorradas que hacemos… Exactamente… Eh… Y… Cuéntame ya a nivel cerebral… Tío… ¿Cómo va…? ¿Por qué el cerebro…? ¿Por qué hacemos tonterías…? ¿Por qué hay que decir que algo es una estupidez…? Bueno… Pero ahí… ¿Hay alguna explicación…? Bueno, hay muchos motivos por los cuales tú puedes hacer algo que… Es una tontería… El primero es que tú no creas que es una tontería… Que hay un principio fallo de información… Claro, ¿no? Hay… No me acuerdo cómo se llama… Hay un síndrome que lo llaman… Ajá… De alguien… Cuando eres muy tonto… Hay determinadas personas que se creen muy listas… Ajá… Y va un poco… Y la reflexión es que… Ya llega un momento… Que no eres capaz de percibir tu propia… Estupidez… Ajá… Y esto pues a lo mejor puede llegar a determinadas… Situaciones en las cuales tú dices… No… Los tontos son… Son los otros… Yo tengo razón… O sea… Primero es que a veces… No parece una tontería… O que es difícil evaluar… Luego… Muchos adolescentes hacen todos estos retos virales… Lo comentabas antes del tema de la plasticidad del cerebro… Que aún no está formado del todo… Aún no está formado… Y por ejemplo… En los adolescentes… Por toda esta… Parte… Emocional… Que está muy arriba… También son muy sociales… Ajá… La recompensa social… Que te da… Pues… Venga… Yo también voy a participar… Y yo también hago el reto… Claro… Se… Se han vuelto… Modos de socializarlo… El… Challenge… El condom challenge… Yo el otro día pensaba que era irónico… Que ha habido más gente… Que a lo mejor… Hay gente que antes se lo ha puesto en la cabeza… Que… Me acuerdo hacerlo en su momento… Porque es que era casi una obligación hacerlo… Pero no te daba paranoia de que no se abriera… Bueno… No lo sé… No tuve miedo… Si que pasas dos segundos… Que ha pasado aquí… Que no puedo sacarme la mierda… Hasta no peta… Pero yo creo que… No ha muerto nadie… De condom challenge… Yo creo que de ese no… Pero del… Del ice bucket este… Que te echaban el agua… ¿Murió alguien? Hubo una persona… Bastante herida… Por no tener conocimientos de física… ¿Qué hizo? Tenía un… Hostia… Porque no entiendo… Metiéndote agua en el cuerpo… Como te… Casi matas… Echándotela encima… Claro… El tema es cuánta agua… ¿Qué hizo? Tenía unos amigos que tenían un hidroavión… No me lo creo… No puede ser… No me debería reír… Pero… ¿Está vivo? Creo que sí… Vale… No estoy seguro… Si está muerto o no… No estoy seguro… Pero… Pasó eso… Hostia… Que dijo… Va… Pues pasar por arriba… Y me lo echa… Venga, sí… Que día más guay… Y pues se tiró… Unas cuantos cientos de kilos… Son kilos de agua… Claro… Es como una piedra… Como una piedra de agua… Madre mía… Y pues se quedó… Regulero… Estas cosas pasan… El ser humano… Entonces eso es una tontería… Que haces por… Recompensa social… Por recompensa social… Al final las recompensas sociales… Que activan una serie de… De circuitos del placer… A los seres humanos nos duele mucho el… Primero nos da mucho gustirrinín… La aceptación social… Nos da placer… Nos sienta bien… Y además… El rechazo… Nos… Nos duele bastante… Emocionalmente… El dolor… Neurológicamente… Se puede separar… Un poco entre… En la parte… Que es como la parte descriptiva… En plan de… Esto te duele… Con esta intensidad… En esta parte… Y luego la parte emocional… ¿No? Como procesamos el dolor… Ajá… Y hay cosas… Que aunque no tengan un estímulo físico de dolor… Sí que activan la parte más emocional del dolor… Nos duele emocionalmente… Ajá… Como cuando alguien te insulta… O tal… Y resulta que somos bastante… Sensibles… Al… Al rechazo emocional… Con lo cual… Pues tú… Para que no te duela… Un poco como pasaba a los adictos… Que querían sentirse… No… Se drogaban… Para seguir sintiéndose… Estándar… No bien… Pues tú puedes hacerlo… Pues simplemente porque no quieres ser rechazado… Yo creo que al final… El ser humano… Es que esto… Todo… Yo creo que se puede reducir… A cómo estamos hechos… Y nuestra misión… Que la reproducción… Y supervivencia… Es que… Claro… Todo es… Lo que… El ser humano está hecho para estar en grupo… Es un animal social… Y creo que no hay ningún tipo de duda… No, no, no… Y no estamos hablando de redes sociales… Estamos hablando de sociedad real… Sí, sí… Somos sociales… El ser humano se ha agrupado siempre… Entonces al final… No deja de ser… Una… Que nuestro cerebro está hecho… Para que todo lo que sea con gente y positivo… Es algo que queremos más, más, más… Y lo que sea… Rechazo… Miedo de quedarnos solos… Eso es lo que… Nuestro propio cuerpo nos dice… Ni de coña… Sí, sí que es verdad… Que luego cada… Las personas… Pues hay gente más social o menos… Por supuesto… Y luego hay gente pues directamente… Que no quiere… Tener contacto con nadie… Pero… Claro… Pero en general… No puedes hablar de excepciones… Sí, en general somos muy sociables… En general somos muy sociables… Yo siempre he pensado que… Es como por ejemplo el tema de las críticas… ¿No? ¿Por qué nos afectan muchísimo más las críticas negativas que las positivas? Y por ejemplo… Yo que soy una persona que vivo de la gente… Ya… Que estoy acostumbrado a miles, cientos de miles, millones de comentarios… Puedo tener cien mil comentarios positivos… Y decir, vale… Pero hay tres negativos… Y me quedo fijado en esos… Y yo creo que esto es… Básicamente… Porque al final… Todo lo que sea… Negativo… A nivel social… Y todo lo que… Lo que el propio cuerpo… Vea como una… Como una… Como una agresión… Se… Lo multiplicamos por cien… Porque… Al final lo positivo… No tiene ningún riesgo para nuestra supervivencia… Pero todo lo negativo… Puede ser un riesgo… Sí… Yo estoy de acuerdo… Yo creo que va por ahí… Que va mucho por ahí… Por el tema de supervivencia… Básico… Es decir… Habrá alguna… Zona de nuestro cerebro… Más… Básica… Que cuando algo sea… Peligroso… Se activa… Y es como… Hostia… Fíjate en esto… Mejor se idiota y corre… Porque has confundido un… Bueno… Yo tengo una anécdota… Estaba en un bosque con unos colegas… Ahí… Y no sabía… No hay drogas, ¿no? No hay drogas, no… Porque bosque y colegas… Pero estaba en el Pirineo… En unas comunidades que están rehabilitando ahí y tal… Y nos llevaron un día por el campo… Pero claro… Era el Pirineo… Y nos decían… Hay zonas de jabalís… Tener cuidado… Incluso osos hay ahora… Sí… Claro… Te puedes encontrar un bicho… Sí… Peligroso… Peligroso… Entonces… Yo… Se fueron unos amigos… Y de repente… Al rato… Volvieron tres… Uno de ellos riéndose… Y los otros dos blancos… Y un perro… Un perro desconocido… No… Era el perro del campo… Ah, vale… Vale… Y entonces resulta… Que… Estaban rayados… Con… Ya estábamos con la milonga de los jabalís… Y de repente… Ellos se habían olvidado del perro… Y de repente… Se acercó… Vieron… Algunos matojos… Que se les acercaba corriendo… Y gritó uno… ¡Jabalí! Y ya los otros medio salieron corriendo… Y era… Y salió el perro… Y era el perro troleándoles… En plan… Ah, vaya susto… Se paga un mano… Pero eran gente de ciudad… Sí, eso es verdad… Porque también te digo… Que yo que me he criado en un sitio… Tampoco no muy de ciudad… Que un jabalí… Es que no te va a hacer nada, eh… Bueno, bueno… Me he cruzado con 30.000 jabalís… A no ser que tú vayas a… A por sus crías… Ya, ya… O a molestar mucho… Hombre, un oso… Un oso te digo yo… Que yo estoy en China ya… O sea… Me da igual coronavirus, eh… Pues es un problema… Porque en teoría… El oso corre más que tú… Sí, sí… No, no… El oso es una máquina de matar… Sí… El oso es una máquina de matar… Ya puede ser rápido, fuerte… Da igual… Lo tienes regular… Sí, lo tienes chungo, eh… Si el oso viene a por ti… Por el jabalí… Al final es… Son un poco cobardes, eh… Los jabalís… No son animales muy, muy valientes… Ni son agresivos… Bueno… Estarán a su… Mira, si no está Asterix y Obélix… Lo llevan tranquilo… No, ellos vamos… Claro… Ellos eran auténticos genocidas de jabalís… Sí… Pobreticos… La idea de… En Galia… No acabes con esa especie… No, no… Ellos los daba igual, o sea… Ellos eran… Iban a tope… Bueno… Mira, te digo una cosa… Quedaban aún temas… Pero es que llevamos ya… No sé ni cuánto rato… Me encantaría… Pablo, que un día volvieras… Venga, pues ya… Porque… Me lo he pasado de coña… Estoy seguro de que la gente… Le ha encantado… Eh… Hemos aprendido muchísimo… Hemos hablado de todo… Quedan muchos temas aún por hablar… Y… Si quieres decir algo para cerrar esto… Yo encantado… Eh… Lo que tú quieras… Libertad… Libertad para… Para terminar… Que la gente se lave las manos… Se ponga un condón… Y no se pegue golpes en la cabeza… Y que se vacunen… Y que se vacunen… Y que muchas gracias… Gracias a ti… Hombre… Ha sido… Un auténtico… Eh… placer… Ya sabéis… Tenéis The Wild Project… En Spotify también… En iVox… En Apple Podcast… Por supuesto… En Youtube… Cualquier cosa… Comentarios… Los que queráis… Muchas gracias…